podemos llamar a rubén pues parece a ver encuesta queréis que llamemos a rubén o no llamamos a rubén no sé qué está haciendo lo digo sinceramente pero podemos llamar a rubén y así pasamos el rato vamos a ver aquí no sé cómo se hace una encuesta pero aquí que se pone no puedes enviar chirres a tu propio canal no 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 dios me salve pues vista tal activar el modo no sé qué configuración de tal bueno dale queréis queréis a rubén o no queréis a rubén le queréis decir habla pueblo a blancas voy a poner la música de las encuestas a ver dónde está dónde estáis antes de poner la música de las encuestas me voy a poner las gafas porque veo menos que pepe leches ahora lo hablas sin temor no dice lo de habla pueblo sí No escuchéis a quien diga, a quien os diga que guardéis silencio, ¿eh? Habla, pueblo, sí. No dejes que nadie decida por ti. Ahora, ahora, bien. Esta es la parte que más me gusta, es la más ética. Habla, pueblo, habla. Bien. Hablao el pueblo. ¿Qué dice el pueblo? A ver. Vamos a ver. ¿Qué dice el pueblo? A ver. Rubén presidente. Eso. Rubén siempre. Bueno, este Rubén tiene aquí. Bien, bien. Me alegro, me alegro. Vamos a ver. Canjeado de destacar mi mensaje, 100. Bueno, ¿qué quieres? ¿Un aplauso? Yo te doy el aplauso, hombre. Si lo que buscas es un aplauso con eso, aplauso que te quieras. Bueno. Mejor llama a Rubén. Y Garín de presidente. Y dice, pero qué mal canta. Bueno, no se puede hacer todo bien en esta vida. Yo he dicho aún muy pocas cosas bien. Pero me gusta cantar porque quien canta, la pena espanta. Bueno, vamos a llamar a Rubén. Vamos a llamar a Rubén. Voy a llamarle con el teléfono. A ver. Pero para esto, ya sabéis, me tengo que poner. Espero que esto no se me acople. Ahora. Ya tengo los cascos puestos. A ver si me lo coge. Que no lo tengo yo ni muy claro. No sé dónde está. Esto es de estas llamadas a traición que hago en la contra en directo. A ver. Rubén. Rubén Arranz. Ahí está. Aquí. Debería estar entrando. Debería. A ver. Ahora. ¿Oís el tono? Pero te hacía yo en la sede de sumar. Pero como no va a llevar nadie, seguro que te has rajado. A ver, Rubén. Es mi obligación informarte. Es mi obligación informarte que estás en directo. Así que no digas ninguna inconveniencia ni nada por el estilo que estás en directo en Twitch. Vamos a ver. Escúchame bien. He hecho una encuesta en el canal. Ahora, mientras hacemos un directo, porque como el gobierno nos da datos hasta las 11 de la noche, nos tiene aquí aburridísimos y ni saber muy bien qué hacer. Entonces, haber hecho una encuesta para ver si te llamaba o no te llamaba. Entonces, resulta que se me ha venido la idea porque he visto un tuit en el que comentabas que Yolanda Díaz tiene unos temas de conciliación familiar inaplazables. De esto que te corren unas elecciones sin avisar. Bueno, a ver. ¿Cómo te has enterado de eso? Explícanos. Ah, pero esto es muy sencillo. Estaba viendo aquí la 1. Ah, lo ha dicho la 1. Y ahora ha salido la reportera. Sí, sí, efectivamente. Estaba haciendo zapping en casa. Y estaba pensando si ir a la sede de alguno de estos partidos, pero creo que no lo voy a hacer porque creo que no hay nada que ganar ahí. Yo te doy un dato. Yo te doy un dato que lo mismo te interesa. Albise, nuestro querido Albise, va a hacer la noche electoral en una discoteca, en el Cats, que además no cae lejos de tu casa. Ah, pues a lo mejor voy. Mira. Mira, ya. Te da el dato. Te he solucionado a la noche, ¿eh? Uy, lo tonto. Completamente. Esto no lo esperabas, ¿eh? ¿Has visto? Pues es verdad. Sí, sí. Eso está en... ¿Cómo se llama? Julián... Eso está en Julián Romea. Julián Romea. Julián Romea. Julián Romea, eso. Julián Romea, esquina con San Francisco de Sales. Si mal no recuerdo. Sí. Julián Romea con San Francisco de Sales. Casi a Guzmán el Bueno. Pegado al depósito del canal. Vamos, muy cerquita. A ti te pilla, José. Es darte un paseíto. Con lo que tú caminas, nada. Y por lo visto... Nada. Y todo eso tú te plantas ahí, ¿en qué? ¿En 10 minutos? Nada. Estoy una parada de metros. Sí, claro. Rápidamente, sí, sí. Bueno, a lo que íbamos. Va a regalar gorras. Esto es un dato que yo creo que a ti te tiene que interesar porque, en fin, sabes que como yo, ya estamos, en fin, con la alopecia hecho de las suyas, con nuestro cráneo privilegiado y la gorra te puede venir bien para el verano. Una gorra de albise. No vas a querer tú irte a Valladolid este verano con una gorra de se acabó la fiesta. Hombre, por supuesto. Y me voy a ahorrar un comentario que se me estaba ocurriendo, pero por no abundar mal. Te podía contar también una historia de una vez que me puse a buscar una gorra en Vietnam y una olla de mi tamaño y se empezaron a reír de mí. Pero bueno, a ver, lo de Yolanda Díaz... A cuéntame lo de Yolanda Díaz. A ver, ¿qué te parece? Llama mucho la atención que esta señora no vaya a ir a la sede de esa coalición en el día en que todo parece indicar que va a ser el de su derrota. Es decir, un partido que está en una coalición de gobierno que se lo ha zampado el PSOE. Bueno, el PSOE... Es una forma de no dar la cara de... Y quizá Podemos, ¿eh? La encuesta que yo tengo delante, Rubén, está dando a sumar 6 puntos, 6%, entre 3 y 4 escaños, y a Podemos 4,4% entre 2 y 3 escaños. Sí, sí, desde luego. O sea, es un hundimiento tremendo. Porque yo... Podemos, cuando estaba en coalición con el PSOE, nunca alcanzaba un porcentaje tan bajo en ningún tipo de... en ninguna elección. De hecho, yo creo que solamente en unas elecciones bajó por debajo del 10%. Esto es, claro, sumar un partido sin base, una especie de mezcla de diferentes fuerzas, de diferentes facciones, en la que, además, como el otro día contaba Luga Constantini. Han tomado, parece, el mando del discurso los arrejonistas, que siempre en Podemos les tuvieron mucho miedo porque nunca palpaban bien la realidad o siempre tenían las ideas. Porque es la izquierda bubalicona esto, ¿no? Un poco de las iniciativas. O sea, has visto yo esta mañana a Yolanda Díaz, por ejemplo, en la Feria del Libro, hablando de un libro que le encantaba, que era el de Abolición del Trabajo. La Abolición del Trabajo se llamaba. Y decía, yo voy a conseguir esto, que ganemos más y que trabajéis menos. Es que la gente no se lo cree. La gente... Son recetas estúpidas de la izquierda. Esta mujer... Bueno, Luga la conoce bien. De hecho, tiene un libro publicado sobre ella que salió el año pasado y que ya le hicimos un programa aquí a la Contracrónica, a Luga y yo. Y el libro está bien porque te permite hacerte una idea de cómo Yolanda Díaz es la nada más absoluta. Yo quizá por eso mismo la convertí en mi musa. Pero tenía desde el principio esta mujer un carácter de partido fabricado. Un poco como las Spice Girls, pero de la política. De una cosa hecha desde arriba, cuya única función era servir de muleta a Pedro Sánchez. En el momento en que ya no hace falta ni de muleta, ya se puede prescindir de ella. Y tampoco tenía una base, propiamente dicha. Ni regional, ni ideológica, ni nada de nada. Terminaba siendo víctima de ella misma. No, de hecho, su principal base de militantes, por decirlo de alguna forma, es la que había conseguido desde Izquierda Unida. Pero claro, esa famosa... Eso parece casi una especie de leyenda urbana, ¿no? Lo del mito de la base de militantes de Izquierda Unida. Si no saca el cuarto escaño, vamos a ver, porque ese es el que le pertenecía a Izquierda Unida y había voces de guerra civil dentro de esa coalición de que Izquierda Unida se podría desligar, incluso llegar a pensar otra vez en coadigarse con Podemos. No lo sé, yo lo tengo que ver eso, Fernando. Bueno, ten en cuenta que en Podemos no pueden verla ni en pintura. Por otro lado, me parece normal. Bueno, me comenta aquí un espectador que dice que el proceso de escucha no ha terminado de funcionar. ¿Te acuerdas el numerito del año pasado? Bueno, el proceso de escucha, estamos en un proceso de escucha que era la nada. Sí, papá. No, claro, o sea, yo es que no sé a quién... Entiendo que escucharía esa parte de España que no quiere trabajar, porque el resto nos parecen completamente rocambolescas esas medidas. Por cierto, he estado echando un vistazo, Fernando, a los resultados del sorteo, del sondeo, que ha hecho asignados para RTV por comunidades autónomas. Y hay cosas bastante interesantes, porque es muy curioso que, por ejemplo, Castilla y León, Fernández Mañueco saca más porcentaje de voto que el Partido Popular en Madrid. 42% Fernández Mañueco, 40% la fuerza encabezada por Isabel Díaz Ayuso. Luego también llama mucho la atención cómo... ¿Dónde has visto eso? Te lo quiero ver. ¿Dónde lo has visto? Ahora te lo envío, porque son unas tablas de Excel. A ver un segundo, te lo voy a enviar ahora mismo, me voy a poner en el ordenador. Es muy singular también, por ejemplo, el PSOE en Cataluña tiene el 31% del voto cuando ninguna de las otras fuerzas tiene más del 12, del 13, perdón. Tanto Junts como ahora Repúblicas, como el Partido Popular, tienen cada uno del 12%. O sea, el PSOE arrasa en Cataluña. Es decir, una parte de ese voto independentista que estaba, digamos, caracterizaba a esta Cataluña prerrevolucionaria que hemos sufrido en los últimos años, al final ha terminado por votar al PSOE. Es una cosa muy llamativa. El 30% del voto en Cataluña es muchísimo. Es que es la comunidad autónoma sobre la que se sostiene el partido. Hoy por hoy, sí. El PSOE antes tenía dos pilares, que eran, por un lado, de Asturias. Bueno, Asturias es una de sus regiones, pero pilar de número de votos en Andalucía y el otro Cataluña. Hoy ya solo tiene Cataluña. Como le falla a Cataluña, adiós. Sí. Se acaba ese partido. Cataluña, evidentemente, está muy poblada, envía muchos representantes. En estas elecciones lo bueno es que tenemos una encuesta a nivel nacional, que luego sí podemos estudiarla y analizarla por comunidades autónomas, por ciudades o por comarcas, como queramos, pero en función de las mesas electorales. Pero claro, los diputados son de toda España. De hecho, hoy se podía votar en Madrid, ahora República, se podía votar a Junts por Cataluña, si querías. Sí, de hecho, había un partido... Por cierto, te he enviado a tu WhatsApp el Excel, por si han hecho un vistazo. A ver, a ver, esto tenía que haberlo visto, pero ¿y dónde has conseguido estos datos? ¿Dónde has conseguido? Bueno, esos son de la encuesta de Sigmados, que me los pasan antes de la publicación. Que te los han pasado, claro, porque no está llevando nadie. Es que no, no, no están a lo que tienen que estar, macho. Y es muy llamativo porque hoy estaban las papeleras en los colegios electorales de un partido que promueve la comunidad autónoma de León, Zamora, Salamanca. Se podía votar en toda España ese partido. Claro, es circunscripción única, poder votar a casi cualquier partido. Pero bueno... A ver, a ver, a ver, cuéntame. Había un partido, León-Zamora-Salamanca. Sí, esa es la reivindicación histórica. ¿Cómo se llamaba ese partido? ¿Cómo se llama? ¿Jueves o Jueves? ¿Prepal? ¿Puede ser prepal? Prepal, sí. Para que suena como prepago. Aquí lo tengo, aquí lo tengo, prepal. Es que estoy en la página de resultados. Partido regionalista del país leonés. Eso es, del antiguo reino de León, efectivamente. Ellos quieren ser de la comunidad autónoma. Sí, estos a Alberto Garín les tienen mucho amor. Eso sí, yo tengo delante su página. Oye, que este partido más viejo que tú, Rubén, que se fundó en el año 80. Y efectivamente, un León-Zamora-Salamanca, cierto. Exacto. Es que nadie habla del procés de la meseta, pero ahí está vivo todavía, de verdad. El procés mesetario, ¿no? Bueno, no está mal. Mirad, tengo aquí datos, datos electorales. En las municipales de... A ver, a ver, a ver... No, las elecciones al Senado en 2016, que es lo último que aparece, obtuvieron nada menos que 450 votos en Zamora. No está mal. Hay una voluntad Zamorana, pues no se puede ignorar, evidentemente, a esta gente. Dicen, me pregunta aquí un espectador si prepal o paypal. También sí, sí, sí. Vamos a ver quién obtiene más votos hoy, si el prepal o el mundo mal. Escucha, lo hubieran roto los del prepal si para las elecciones hacen un spot electoral en el que aparece un chino diciendo, vestido con la bandera de León, diciendo estamos prepalados. No me digas que no. Madre mía de mi vida. Estamos prepalados. Bueno, por cierto, se ha cumplido lo que comentábamos el otro día. Elecciones, vamos, según los sondeos, que hay que verlo, elecciones de baja participación, viene bien a ese partido de Avise Pérez, que le dan hasta de dos a tres diputados, eurodiputados. Entonces, a mí, desde luego, me llama mucho la atención. Y luego, sobre todo, hay una cosa que me parece fundamental, que también la comentábamos la semana pasada, si recuerdas. Esta campaña, yo creo que en el Partido Popular han confundido la moderación con la baja intensidad. Y a baja intensidad, ellos lo van a vender con un triunfo, si las cosas quedan así, pero en absoluto es un triunfo. Porque venimos de unas elecciones donde el Partido Popular, con Dolores Montserrat, en el año 2019, se hundió al 20%. Sí, todo va a ser un triunfo. Para ellos todo va a ser un triunfo. Porque si se van ahora al 32, están diciendo, hemos subido 12 puntos. Claro, 12 puntos desde un punto muy abajo. Es que hace tres meses les daban entre 7 y 8 puntos de ventaja sobre el PSOE, que les ha remontado otra vez, ante una especie de, no sé, una candidatura completamente anodina. Ya no solamente de Montserrat, sino de Feijó, que se ve que no pilla el ritmo de la política nacional. Y eso es muy evidente, Fernando. Les ha remontado ocupando el espacio de su mar. Piénsalo. Claro, efectivamente. No hay otra. La remontada del PSOE es, venid a mí los votantes de Yolanda Díaz, porque os necesito más que nunca. Simplemente. No es más que eso. Digamos, esa mayoría progresista de la que él habla son siempre los mismos que están pasando de un partido a otro. Bueno, en el caso de Cataluña, los votantes de Esquerra Republicana, muchos de ellos para este tipo de elecciones, votan al PSOE. Las nacionales también, ¿eh? Sí, es que eso es muy curioso. A mí es lo que, de verdad, que es lo que más me llama la atención, más allá de lo de gente que pueda confiar en la candidatura de Luis E. Pérez. Lo que más me llama la atención de estas elecciones es cómo el votante de izquierdas confía en ese Pedro Sánchez, que ha empezado a hablar con un discurso que respeta ese catalanismo rancio de los independentistas y que al final parece que ese gesto sirve para comerse una parte de ese espacio. Y sobre todo lo que me llama la atención es que cuando Pedro Sánchez se disfraza de Pablo Iglesias, el voto de esa izquierda va para el PSOE. El PSOE, que es que es, al final, es que, de verdad, no recuerdo que lo decía, yo creo que eras tú una vez, que el PSOE es el partido multifactorial. El partido total. Es el partido total. Es que lo mismo defiende el acercamiento de los perros de ETA en el País Vasco, que se manifiesta el jueves santo en un pueblo de Toledo, perdón, que sale de procesión, que no sé, que te habla de... No, lo mismo... Lo mismo defiende el acercamiento de los presos de ETA que defienden en un sitio de España y en otro sitio de España la fienda que se pudran en la cárcel. Lo mismo te hace un discurso ateo de que hay que meterle fuego a las iglesias y acompaña la procesión del coño triunfante que te sale por detrás de la magarena. Es decir, eso solo puede permitírselo a un partido, que es el PSOE, porque es el partido total. Es lo que fue falange español al movimiento nacional. Y tiene esas hechuras de movimiento nacional. Por eso, desde 1977, es el partido que más ha gobernado. No le den mal vueltas. Es un concepto muy interesante y se me está abriendo a la cabeza la manifestación del 1 de mayo. El partido nacional sale en manifestación con los líderes sindicales, los líderes del sindicato horizontal. Correcto. Correcto. Efectivamente. Y tiene a los líderes del sindicato horizontal ahí. Y luego, tú piénsalo. Tú imagínate que fueras una persona que la información política no te interesase mucho, que vas a lo tuyo. Bueno, bien, que haces tu trabajo, que tengas tu familia, te vas de vacaciones, tienes tus hobbies, tal cual, pero realmente la política no te interesa. Te da igual, te aburre, no es una cosa que te llegue. Hay mucha gente así, además, está bien que haya gente así. Bueno, y... Pero claro, la política mal que viene hay elecciones y te toca votar. Esa persona en España tiene cierta propensión a votar por el PSOE. No es coño. La verdad es que la mayor parte de cosas que ha hecho, por ejemplo, Pedro Sánchez ni se ha enterado. Porque ya digo, no le interesa la política. Porque no, el periódico, la parte política se la salta. Eso solo lo ha conseguido convertirse en el partido de, bueno, nunca quedas mal votando a ese partido. Nunca quedas mal. No pareces un radical de ningún tipo. Ellos, si no me equivoco, en julio, dicho esto, vamos a ver cómo se traducen esos sondeos. Porque ha habido a veces fallos muy gordos en los sondeos a pie de urna. Pero si esto queda así, es que el PSOE en julio, con una gran movilización, tuvo el 32% de los votos. Y aquí le dan más o menos el 30%. Eso significa que no le ha penalizado apenas ni las negociaciones de investidura con aquellos 150.000 millones de euros perdonados o mutualizados del Fondo de Solidaridad Interregional, que no le ha perjudicado la amnistía, que no le ha perjudicado el caso Mascarillas y que lo de Begoña Gómez hasta le ha podido beneficiar con aquello de están persiguiendo a mi mujer simplemente por serlo, porque es una mujer trabajadora a la que no quieren reconocer ese derecho y porque al final todo forma parte de una conspiración de derecha y ultraderecha me parece sorprendente. Es decir, al final creo que hay una parte de España que se moviliza muy fácilmente por esa izquierda porque parece que teme esa conspiración de los contrarios y luego evidentemente hay una parte. Es verdad que el PSOE en diferentes comunidades autónomas tiene poca fuerza, es verdad. Esto al final se resume en Madrid-Cataluña, lo que le queda en País Vasco-Valencia, pero tenía razón Felipe González en tres semanas en Hormiguero. No son una alternativa de gobierno en una buena parte de esas comunidades, pero sigue teniendo mucha fuerza y el Partido Popular en muchas comunidades tiene fuerza. Lo que ocurre es que, claro, el PSOE saca 20 puntos, 19 puntos de ventaja en Cataluña y Cataluña son 9 millones de votos si no me equivoco, ¿verdad? Bueno, no sé si llega 9 millones de habitantes. No, no llega, no llega, no, 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 no. En Cataluña debe de rondar los 7 millones y medio, no llega 8. Está menos poblada que Andalucía incluso. Andalucía creo que son 8 millones y medio. Bueno, tendría que mirarlo, pero está un poco menos poblada que Andalucía. Aún así es mucho más pequeña que Andalucía, eso sí, Andalucía piensa que tiene el tamaño de Portugal prácticamente. Claro. El caso es que, Fernanda, al final, Macron ya ha convocado elecciones legislativas. Sí, sí, ya lo he visto. Esta noche. Y aquí vamos a ver, porque realmente al final el hundimiento que se preveía del Partido Socialista, el sondeo, no lo da. Todo lo contrario, al revés, ha hecho una campaña de remontada. Es evidente que su discurso funciona y es evidente que la derecha necesita un reducido, porque ahora ya no está fragmentada en 2,3, 2,4, o 2,5. Bueno, aquí ha conseguido otra cosa Pedro Sánchez que es fascinante y me he dado cuenta esta semana y es lo que era un plebiscito sobre Pedro Sánchez, ha sabido él y sus medios convertirlo, transmutarlo en un plebiscito sobre Feijó. Estos tipos se las pintan solos, de verdad. Una cosa que si a mí me la cuentan digo, pero ¿cómo? ¿Cómo se han? ¿No han conseguido? Al final resulta que quien tiene que demostrar algo es Feijó, no es él. No sé si te has fijado que estaban pidiéndole cuentas ya. Bueno, pero porque eso lo hace muy bien, eso lo hace muy bien. Se transforma en campaña electoral en el líder de la oposición. Sí, es decir, no es un gobernante que da cuentas, es un líder de la oposición que aspira al gobierno. Es decir, tiene esa bipolaridad y le sabe bien, o sea, lo hace muy bien, pero porque yo creo que maneja muy bien los tiempos de la campaña, el discurso. No, joder, y una osadilla macho, un atrevimiento a lo que hizo estos días cuando se lleva a un mitin a Begoña Gómez el día después de que le imputen y a la Magdalena Álvarez que acababa de ser condenada. Estas cosas solo se la puede permitir el PSOE. Es que juegan, claro, es que son unos tipos que juegan el partido después de haber dormido ocho horas, estar perfectamente comidos, descansados, entrenados, y en perfecto estado físico, frente a unos tipos que van a la pata coja con una mano atada a la espalda, ya van sin dormir dos días, han comido mal y además les duele la tripa. Estas son las elecciones, que si el Partido Popular o Vox hacen algo ya tienen mucho mérito teniendo en cuenta la preponderancia y el dominio que tiene sobre esto el PSOE y lo tiene desde siempre. Tuvieron una pájara entre 2011 y 2017-18 y ya, se acabó. Y ven que no vuelven a caer en esto. El dominio que tienen sobre buena parte de la sociedad española es fascinante. A mí, oye, me he quitado un sombrero. Sí, desde luego, además hay una parte del discurso que tienen ganada de antemano porque ya no solamente es una cuestión nacional, es una cuestión que aplican en más lugares. Es decir, hay una diferencia en el abordaje que hace el sistema de medios de comunicación, etcétera, etcétera, y la propia política sobre lo que implica los pactos con partidos de izquierda radical que entre otras cosas como aquí en España han llegado a pedir nacionalizar bancos incluso son medidas de una izquierda realmente radical, la renacionalización, por ejemplo, entre otras cosas que resultan... Mira la venta telefónica, mira la venta telefónica. Por ejemplo, eso es. Y, claro, al final, esos pactos se dan como una cosa natural, como el espacio de izquierda pacta, pero no ocurre lo mismo en la derecha. De hecho, al revés, o sea, entre el Partido Popular y Vox se lanzan ataques que muchas veces son más furibundos que los que lanzan al contrario. y ahora de repente a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, noreste, sur, ha salido esa cosa de Alvise Pérez que yo desde luego, no sé tú, pero no me imagino pactando con el Partido Popular en nada, por ejemplo, porque es un partido de antipolítica. Bueno, ya veremos hasta dónde llega, a ver, a lo mejor luego es solo un enfado temporal. A mí me recuerda esto de Alvise lo de Ruiz Mateos en 89. Me recuerda algo así. Porque además es esencialmente una agrupación de electores en torno a una sola persona. Están diciendo que es el nuevo Podemos, no, 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 yo no lo creo. Es un enfado general que hay de todos estos años convulsos, de todo lo que ha pasado en España en los últimos cinco años, que mediante una serie de mensajes sencillos, muy populistas, muy atados, digamos, a la víscera, pues ha llegado a mucha gente, pues lo tienes. Pero si este sondeo se hace realidad, es que estamos hablando de que Alvise podría convertirse en un diputado, pero ni siquiera estando solo en Bruselas, que tendría dos compañeros de partido o de agrupación. Y creo que, yo no sé hasta qué punto esto se puede trasladar a la política nacional en otro tipo de elecciones. en el caso de Alvise Pérez. No lo termino de ver, sinceramente. Es decir, empieza y termina con él. A diferencia de Podemos, que tenía algo más que Pablo Iglesias, dicho sea así, sin querer herir, no mucho más, esto hay que decirlo, porque tan pronto como Pablo Iglesias empezó a pagarse su estrella, Podemos fue a menos, pero todavía sigue existiendo. En fin, Podemos no dejaba ser la reinvención de postmoderna e Izquierda Unida. Pero, ¿qué es exactamente se acabó la fiesta? Más allá del hecho mismo de que se acabe la fiesta. Planteatelo. Sí. Bueno, hoy empieza otra fiesta, se puede decir. O sea, supongo que cuando sacas un eurodiputado y te blinda, empieza una especie de celebración particular para ti. Es verdad que los sondeos le dan un 4,5%, si no me equivoco, ¿verdad?, de los votos. El de Forta le está dando un 3,9%. Es decir, estamos hablando de un 4%, que es casi lo que tiene Podemos. Es que es lo que están dando a la hora repúblicas, este. En la circunscripción de Madrid, yo no sé, en caso de unas elecciones, si sacaría un escaño con ese resultado, pero es posible. Pero aún así, sí, es verdad. Es cierto que a priori tienes razón que sería un efecto muy escaso en caso, ya te digo, de que se monte ese partido, esa plataforma, que eso habría que verlo. es muy llamativo porque el otro día veía, y además te vas a reír, hace un tiempo entrevisté en su despacho a Rodríguez Menéndez, no sé si te acuerdas aquel laboral. Me acuerdo, me acuerdo, tipo polémico donde los haya, vamos, o donde los hubiera, porque Rodríguez Menéndez sigue vivo, hasta donde yo sé, pero debe estar ya muy mayor este hombre, ¿no? Sí, sigue vivo. Tenía antes un despacho en la zona esta de Mártires de la División Azul, que está en, bueno, o sea, un despacho en un piso completamente sordido y fue una experiencia muy singular, porque en otras cosas veías una colección de bastones que tenía en un lado, tenía una... ¿Esa entrevista la hiciste Voz Populi? Sí, eso es. A ver, esto lo vamos a buscar, esto tiene que estar en el archivo. A ver, Rodríguez Menéndez, Voz Populi. Vamos a ponernosla. A ver... Me regaló un libro que había escrito y ahí recordaba que estaba montado una especie de partido socialista porque también buscaba salir elegido como diputado para conseguir la inmunidad porque, claro, le estaban lloviendo causas por todos los lados. Bueno, es que siempre está metido en enredos legales este hombre. Sí, eso es. Algo sobre Rocío Carrasco, es más antiguo. Claro, porque acá... Sí, eso, eso es. Ahí fue, porque fue cuando se estrenó el documental que fue cuando aquel documental lamentable de Telecinco que fue cuando estaba todo el mundo hablando de él y se me ocurrió hacer una entrevista. Aquí lo está, es de 2021, 19 de abril. Bueno, qué maravilla, bueno, qué maravilla. Hiciste un vídeo y todo. Ah, pues sí, sí, está mayor, sí, está mayor. Claro, ya a este hombre le había perdido la pista hace un huevo y medio. Aquí está y lo estáis viendo. Os lo estoy poniendo en el... Lo tenéis aquí en el navegador. Le pusisteis un vídeo y todo. Ahí está, ahí está. Bueno, es un vídeo cortito y tal. Vale. O sea, que este se montó un partido, creo que las de 2015, ¿no? Era el Partido Socialista de los Trabajadores o alguna cosa. Sí, era muy divertido porque parecía la típica facción maoísta y no lo hablaba de Rodríguez Menéndez y era para lo mismo. Lo bueno de estas cosas es que te pillan con un ordenador encendido y puedes buscar Partido, Rodríguez Menéndez. Vamos a ver. A ver qué era exactamente lo que se... Relanza el partido 2015, te lo he dicho yo, si algo me sonaba. Esto es cuando te sacan algo y ya sabes cómo funciona la memoria. El Partido Socialista de la Justicia para presentar. De la Justicia. Rodríguez Menéndez. Es increíble. Maravilloso. A ver, a ver. Esto tendría publicidad electoral. Esto es un caramelo. Ahí está. Ahí está. 2015. Esto es de hace casi 10 años. Maravilloso. Partido Socialista de la Justicia. Presenciación candidaturas. Bueno, 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 bueno. Oye, estás en casa, ¿no? Sí, eso es. Porque no te entiendes el Twitch y entras y ves lo que voy a poner lo que voy a poner ahora. Porque esto esto es maravilloso. Vamos a ver. A ver, tú está para que es que esto lo pusieron claro, es un tweet del año 2015. Tú, ojito al parche, el Partido Socialista de la Justicia. Este no consiguió nada, ¿no? Ahí está, ahí está. Nada, nada, nada. Ahí lo tenéis. Partido Socialista de la Justicia. Ahí lo tenéis. Lo ves, ¿no? Presentación de la candidatura a listas definitivas Hotel NH Núñez de Balboa. Es que esto es memorable, por favor. Esto es maravilloso. Pero es que esto con qué está hecho. Más no sabes si es social o socialista. Ah, social de la justicia PSJ. Sí, sí. Secretario General ¿cuántos...? A ver, vamos a ver. Esto hay que buscarlo. Esto hay que buscarlo. Pero, votos PSJ... Yo creo que se fue a Argentina o a Paraguay. Creo que estuvo en Argentina 2015. Creo que estuvo... Elecciones Generales. Vamos a ver. Creo que se fue porque se había fugado o algo así y allí no había... Le pidieron la extradición pero no la concedieron. En fin, porque estaba bien conectado. Una cosa así, pero esto es de hace muchos años ya. Vamos a ver PSJ. ¿Dónde tenemos PSJ? Abogado en el exilio también como Puigdemont en... Oye, escúchame, escúchame. En estas elecciones... Elecciones al Congreso... Apunta, ¿eh? Elecciones al Congreso de los Diputados 2015. Estos son resultados oficiales. Bueno, se ve que esas elecciones las ganó el Partido Popular, 6.717.000, bla, 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 tal, PSOE, Partido Socialista Español, tal, vale. PSJ, Partido Social de la Justicia, Madrid. Listas presentadas, una, solo presentó una lista en Madrid. Votos, ¿cuántos crees que obtuvo? Pues, yo digo, 300 votos. cero, 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 o sea, no fue la votar. No se votó ni él, no se votó ni él, tal cual, aquí aparece cero. A lo mejor retiró la candidatura. ¿Tú te acuerdas de cuando Eva H montó un partido político y antes de las elecciones lo retiró? O no sé si fue Eva H o fue otro partido, pero eso ocurrió también. Pero bueno, no me extrañaría que, claro, si él estaba exiliado, no se puede votar. Creo que cuando presenta esto había vuelto. Pero vamos, oye, están aquí hablando, si lo tienes encendido, has visto que a mí que Alvise regale su sueldo no me parece bien. A ver, una de las reclamos que ha puesto Alvise en el papel, sobre el papel, ha sido algo así como sortear su salario. Eso no creo, que no sé si legalmente está permitido. Pero vamos, en el caso de que lo hiciesen, a mí eso me suena familiar, porque Podemos no llegó a tanto, pero sí, acuérdate que decían en su momento que iban a ganar muchísimo menos, no sé qué, de los salarios mínimos, y al final la cosa se quedó en nada. Terminaron cobrando lo que les pagaban, que es bastante. Es decir, cuando un político, un candidato, te habla de monumentos, desconfía. Porque uno quiere, uno quiere, se queja de lo que ganan los políticos hasta que se ha convertido en político y gana lo mismo. Eso es lo habitual, es el chiste, el chiste de la bicicleta, ya sabes, este chiste lo conoces, ¿no? ¿Conoces el chiste, conoces el chiste de la bicicleta? Bueno, pero cuéntalo a la audiencia, por favor. Voy a contar, voy a contar para toda la audiencia. Bueno, estos son dos comunistas, mayores, están en el pueblo, entonces le llega uno a la casa del pueblo y le dice el otro, oye, Pepe, si tú tuvieras un yate, ¿lo donarías al partido? Están ahí jugando al domino. Oye, sí, claro, por supuesto, lo darías al partido enterito. Si tú, Pepe, tuvieses una mansión con piscina, ¿le darías al partido? Sí, naturalmente, eso por supuesto. Si tú, Pepe, tuvieses un Mercedes, ¿se lo darías al partido? No, vamos, el mismo día que me lo den, yo se lo doy al partido. Entonces, Pepe, si tú tuvieses una bicicleta, ¿se la darías al partido? Dice, no, la bicicleta no. Y yo, ¿por qué? Pero si le darías el Mercedes, el yate, la mansión. Dice, porque bicicleta sí que tengo. Pues eso, el tema, el tema es ese. No, claro, yo puedo dar lo que no tengo. Fenomenal. Es como, bueno, sí, yo si fuese eurodiputado, mi sueldo le daría la mitad lo, porque no soy eurodiputado. Es como estos que te dicen, no sé de qué te quejas de los impuestos. O dicen, ¿por qué fulanito se ha ido a Andorra? Porque no sé qué sé, yo si ganase lo que él no me importaría. Ya, pero es que no ganas lo que él. ¿Te acuerdas con el Rubius? Claro, no, no, esto es, no lo sé, te voy a ser sincero, Fernando, a mí estas cosas me bajan bastante la moral, me hacen ser muy pesimista sobre cómo alguien que predica antipolítica y fórmulas tan, que además no son suyas, porque esto viene, yo le he escuchado con él en su discurso que ha adoptado, de Bukele, de Milley, de otros, algunos populistas, por ahí, es decir, lo que ha buscado son ganchos, y tiene ganchos, tiene medio millón de seguidores en su canal de Telegram y además le creen y además hay alguno que yo creo que se cree como parte de un ejército por la justicia o por el fin de la corrupción o por, no lo sé, una especie, casi la voladura del sistema de partidos para la regeneración, pero de verdad, no sé, una especie de, es un discurso mesiánico, en realidad, el de este señor, y hay gente que se lo ha creído, que es que el 4% de los votos no está nada mal y va a tener representación y todo esto que vimos en su guía con Pablo Iglesias y compañía, que además, no sé, creo que cualquier persona con dos dedos de frente lo tomaba con mucho escepticismo, decías, pero realmente esto va a contribuir a regenerar la política española, van a luchar por lo que decían de las listas abiertas, van a tener, como decían, vamos a terminar con los privilegios de la casta y al final, hombre, yo entiendo que cuando eres joven estos tipos de discursos te los crees, pero, hombre, al final, en realidad, siempre te das cuenta de que alguien que entra en políticas porque aspira realmente a ganar dinero, yo lo siento mucho porque no quiero hacer un discurso antipolítica, pero es que es así, o en este caso también habilitarse. Un discurso antipolítica que está muy bien hacerlo, que es el peor oficial, del mundo, pero oficiales legales, quiero decir, ¿vale? Sí, y luego yo recuerdo también que me llevé el mismo chasco cuando surgió Ciudadanos, es verdad que ese partido estaba en Cataluña, tenía una función, bueno, pues digamos, de azote contra el independentismo, pero vamos, no sea la maniobra de exportación o importación a Madrid del salto nacional del partido, es que fue muy evidente que estuvo, no te digo teledirigida, pero que fue una estrategia contra el crecimiento de Podemos muy evidente. Recuerdo un acto que hubo de Luis Garicano en el Círculo de Bellas Artes, es que fueron todos los directores de medios de comunicación, de periódicos de este país, nativos de papel y digitales, y todos hablaban bien, el gran gurú económico de Ciudadanos y yo estoy seguro que una semana antes de tres cuartas partes de ellos no habían escuchado hablar nunca de Luis Garicano. Es decir, viene alguien, promete una fórmula mesiánica y se lo cree la gente. Pero en el caso de Ciudadanos es que el PP estaba, que no conseguía reaccionar a todo lo que le estaba cayendo encima, ya sabes, estaba haciendo Rajoy de marmolillo de Don Tancredo y veían que, bueno, que al final con alguien con tanta fuerza como los de Podemos es que al final nos veíamos, pues eso, con un gobierno de extrema izquierda y es en cierta medida las empresas empiezan a reaccionar, cierta parte de la derecha sociológica y encuentran en Albert Rivera y en Ciudadanos un, no sé si recambio pero si al menos complemento, pero sí, tuvo mucho de fabricado evidentemente al principio de que había que apoyarle pero porque el PP era un nivel de desgaste y un nivel de no moverse y de aquí no pasaba nada que veías, bueno, ¿cómo estaba la cosa en 2015? ¿Te acordarás? Sí, eso es cierto, sí, de hecho ahí fue cuando Mariano Rajoy dijo aquello de, bueno, es que las televisiones nos martillean con casos de corrupción, constantes y eso nos perjudica, nos perjudica la corrupción pero no por la corrupción sino por lo que dice en las televisiones, era muy llamativo eso realmente y en el caso de Alvisa hay una cosa que me llama la atención, él va como de que ha dado las grandes exclusivas en este país de casos de corrupción y yo sinceramente hablo de lo que conozco, yo recuerdo que por ejemplo el caso de las mascarillas de lo que estaba ingresando soluciones de gestión y apoyo a empresas, la empresa de Cueto y compañía, eso lo dimos nosotros, llegó él, el mismo documento que habíamos publicado nosotros en nuestra noticia, le puso su firma, su marca de agua, lo subió a su plataforma y se adjudicó la exclusiva. Eso lo dio voz populi cuando estabais tú en voz populi. Sí, entonces yo me consta que lo ha hecho más veces, entonces claro, qué mejor forma de definir lo que es un oportunista. Yo lo siento mucho, pero en este caso tengo que ser claro y no me hace ser muy optimista que haya tanta gente que considera un oportunista de ese modo una especie de líder mesiánico contra la corrupción, porque no lo es, porque es alguien simplemente que se quiere blindar, ya está y quien no lo vea a mí sinceramente me parece que tiene un problema de percepción política muy importante. Bueno, Albise no es un recién llegado, Rubén, es decir, no es un tipo que haya aparecido hace, no lo sé, seis meses o un año y así de la nada y nos hayamos enterado de su existencia. Albise estuvo ya en Ciudadanos, creo que fue jefe de gabinete de Toni Cantó en Valencia y en aquel entonces yo la primera vez que oí hablar de él, oí va a ser en el año 2017-18, quizás, no lo recuerdo, yo solo lo he visto una vez en mi vida porque vino a mi casa, mi anterior casa, vino a hacerme una entrevista junto con Jano y el día que conocí a Jano, ese mismo día conocí a Luis, esto fue en el año 2019, antes de la pandemia y nada, pues hablamos un rato y tal y él esencialmente era un tuitero, un tuitero muy ingenioso, te acordarás de esa época, que les daba mucha zapatilla a los socialistas, a los de Podemos, es a partir de ese momento cuando se construye, él sale de Ciudadanos, se viene de Valencia a Madrid y se construye el albise que conocemos hoy en día, ese agitador que tiene, es una auténtica celebridad en las redes, le quitan Twitter y entonces pues se mete en Telegram, en Telegram consigue un montón de seguidores, anduvo detrás de todas las historias estas de la pandemia, que son las pancartas, las lonas esas, entonces, cuando se construye el albise activista actual, antes de eso, él ya había hecho política, que a veces no nos olvida, que ya estuvo en un partido, concretamente en Ciudadanos, en Valencia, no es un recién llegado. Sí, eso es, digamos, lo has definido bien, que él ha ido adaptando su imagen o su utilidad a lo que ha requerido la situación, lo que pasa es que eso le ha llevado a adoptar determinados discursos que son completamente rocambolescos, entre otras cosas, prácticamente, erigirse como el gran partido contra la corrupción, o el gran partido que quiere terminar con la corrupción de unos y otros. Bueno, pues, pues muy bien, pero, pero, en realidad, ¿cuál es su discurso? ¿Cuál es su propuesta? ¿Cuál es su programa? ¿Cuál es, es decir, lo que propone para Europa? Porque esto son, al final, las elecciones al Parlamento Europeo. Es que, al final, él mismo ha reconocido que lo que quiere simplemente es blindarse. Sí, pero esto está siendo de una sinceridad apabullante. Sí, yo quiero, yo tengo problemas legales y entonces, además, algunos muy justificados, como aquello que dijo con, del hombre este, el pobre hombre este de Cádiz, al que le acusaron de haber matado a los guardias civiles de Barbate, ¿te acuerdas? Que publicó un retrato en su, creo que en su telegram y tal, de una persona que es completamente inocente y, precisamente, por eso, pues tiene una causa legal. Claro, esto le permite aforarse y él lo ha dicho, en este aspecto lo ha reconocido. Luego, más allá de esta cuestión suya del aforamiento, lo de Albice es no muy distinto, desde el punto de vista político, ideológico, si quieres llamarlo, no es muy distinto a Vox. Esa es la verdad. Un discurso anti-inmigración, un discurso claramente anti-Sánchez frontal, no sé, esa es la razón por la que los de Vox están un poco asustados de que les haya quitado votos. Si no... Sí, hay algo de ese discurso que siempre me ha llamado la atención. Mira, no sé si recuerdas, Fernando, un vídeo de uno que se llama Willy Veleta, que trabaja para estos de Canarres y trabaja para el medio de contexto de Miguel Mora. Sí, sí, señor Mora. Y en su día, un día antes de unas elecciones, en la calle que está justo a la izquierda, a la derecha, perdón, del Círculo de Bellas Artes, había un chaval que estaba cargando unas placas de pladur porque estaba en una obra. Y él le preguntó, bueno, ¿a qué vamos a votar? Y el chaval, el trabajador, dijo, pues a Vox, quizás anda, un obrero de izquierdas, un obrero de derechas, no sabes tú que la derecha al final te va a quitar derechos. Y el señor, lo que dijo, bueno, con lo que mejor he trabajado ha sido con la derecha. La izquierda no me ha dado nada y no creo que la derecha me lo regale, pero si te estoy sincero, siempre he tenido más trabajo mejor con la derecha. Bueno, no sé si es su opinión. Pero al final, eso lo que... Hay cierto discurso que dentro de ese espectro ideológico que básicamente no es gente como nos ven de las televisiones, personas de ultraderecha, personas xenófobas, no, son simplemente desencantados y cuando hay una masa de desencantados importantes siempre hay gente que se las apaña para pastoralos con su discurso. Y muchas veces no se debe a... Vamos, no hay que dudar de su inteligencia en absoluto, simplemente porque buscan opciones nuevas y hay veces que quien lo hace bien como... Es verdad, Alvis eso lo hace perfectamente. Sabe cómo dirigirse, sabe cómo manejar, por ejemplo, Telegram, sabe cómo manejar las redes sociales. Es un tipo de más que el tema audiovisual lo hace bien y, bueno, pues tiene pegada. O sea, es indudable, lo hace bien. Para mí ahí tiene una maestría. Y claro, esa gente lo escucha y es como aquel WhatsApp que le enviaban a nuestros padres en el año 2010 de Arturo Pérez realmente, que no es la mentira, no es la de él, despotriga contra la política profesional y contra los coches oficiales. Eso pega porque la gente lo lee y pega y que lo hace bien, pues quien cuenta, digamos, lo que no se atreve a decir el currito en el trabajo el lunes porque es impopular o porque es políticamente incorrecto, pero sí que lo dice en la comida familiar del domingo sobre aspectos que la gente quiere escuchar, pues no lo sé, o sea, muchas veces en situaciones de malestar la gente, por ejemplo, tiende a culpar a la inmigración. Ese es un discurso muy sencillo, explicar el malestar en la presencia de otros en el mismo lugar donde tú vives. Y yo lo pienso así, es decir, desde la antisenofobia total. Pero ese discurso, Alvice sabe que cala. Y si calara al contrario, Alvice diría al contrario porque es lo que tiene la antipolítica, convencer a los desencantados a cambio de no tener unas ideas claras sino simplemente predicar lo que la gente quiere escuchar. Bueno, Alvice es un activista y el activismo ya sabes que es una máquina de simplificar y exagerar. Entonces tú simplificas cualquier cosa, que se yo, hay un asesinato no sé dónde, vamos a simplificarlo al máximo y vamos a exagerarlo. Hay un, bueno, mira el activismo climático. Un año resulta que hace un poco de calor, más calor de lo normal. Bueno, esto es el fin, tal cual. Han simplificado y exagerado. En cualquier, el activismo siempre funciona de esa manera. En este aspecto, Alvice Pérez es un activista sobresaliente, como activista. Claro, un activista no es propiamente un político. Un activista puede servir a un político. En este caso, tenemos un activista especialmente desmadrado, como es Alvice Pérez, convertido en político. Un poco lo que sucedió, y en esto sí es parecido a Podemos, con Pablo Iglesias. Pablo Iglesias era un activista y fue un activista durante muchos años. Y pasa a la política con un partido nuevo, con un equipo, con un tal, y si te fijas, las declaraciones de Podemos en sus primeros momentos son más radicales que las de ahora. Y si te vas al protopodemos de 2013-2014, están pidiendo salir de la Unión Europea. La diferencia es que aquellos tenían una estructura, una estructura territorial, no solo era Pablo Iglesias, había algo más. El tema del vicepres es que es solo él. Por eso a mí me recuerda a este hombre, a Ruiz Mateos. Una historia muy parecida. ¿Cuál era el proyecto político de Ruiz Mateos? Explícamelo. Aparte de tratar de esquivar sus programas legales. ¿Cuál era el proyecto político? Él sí hablaba de los trabajadores españoles, de tal. Hay unas publicidades de la época que son maravillosas. Que sale el tipo con un casco puesto diciendo, no, yo estoy con los que trabajan, con los españoles, tal. Ya, ahí se quedaba todo. Ojo, salió a los escándalos, ¿eh? Era contar la medida, ¿verdad? Es decir, el PSOE me ha cerrado la empresa y ha dejado la calle y hay X familias. Bueno, pero vamos a ver, o sea, ¿por qué ha pasado eso? Es decir, estaba estampando la seguridad social. Claro, siempre cuentan la media verdad. En cualquier caso, Fernando, yo te propongo, sinceramente, mira, vamos a tener que empezar a ganarnos la vida con la política. Este año que hace fresquito y yo he escuchado y yo he escuchado que va a haber una va a haber una agraciación que va a dejar todo frío, todo el lado por encima de Montpellier, hay que hacer la causa anticlimática ya y empezar a hacer activismo, no hay que sentir una plataforma. No, 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 nosotros tenemos que seguir siendo honrados, pobres, pero honrados. Y al menos dormiremos y al menos dormiremos tranquilos. Bueno, no sé si sabrás que nos hemos puesto aquí a hablar, no tenemos arreglo, nada más, está en conversaciones que está siendo, está teniendo un montón de testigos, pues tantos como 900 personas que tenemos al otro lado. Así que seguimos sin datos, como bien sabes, porque hasta las 11 aquí no van a soltar nada. Oye, tú sabes, esto es europeo, ¿no? Lo de no soltar ni un dato hasta las 11. Sí, esto es porque en Italia cierran los colegios electorales a esa hora. Vale, vale, vale. No están liberados. Yo sé que, por ejemplo, por dar una información curiosa a la gente que trabaja en Indra, a las 7 y 30 de la tarde les quitan el teléfono de presa y hasta las 11 de la noche no se lo daban para que no se produjeran filtraciones sobre el encuentro de votos. Sí, eso es. Entonces, bueno, así más o menos por resumir después de toda esta conversación, básicamente lo que en Europa lo que se da es el Partido Popular Europeo tiene 186 escaños, le dan todos los sondeos que se han publicado y los socialistas 133, los liberales se quedan en 82 y luego a partir de ahí en España hay más o menos una cosa que me parece un lóbulo para el PSOE que es un medio empate técnico de los sondeos entre el Partido Popular y el PSOE le otorgan más porcentaje de voto al Partido Popular en torno entre el 32 y el 30% parece que estarán cada uno su marca Vox Vox sube de 3 a 7 entra a Luis E. Pérez y los ahora repúblicas pero que son 3 y eso es más o menos izquierda republicana y todos los partidos de pseudo-izquierda nacionalistas y Junts consigue uno y el PNV otro y así más o menos es una paradójica general de lo que Bueno yo lo tengo puesto lo tengo puesto en la encuesta de la Fortam que es la que lleva al debate concretamente y lleváis vosotros al independiente lleváis encuesta no, no os habréis hecho eco de la televisión española entiendo ahí está eso es no, pero la lleváis bien la lleváis bien vamos a ver qué tenéis si PSOE empatan en las europeas según los sondeos la televisión española vale y después habéis puesto otra tartita de las vale bien estamos todos sin Alvis esta es la realidad esta tenéis tienes a Ángel Carreño ahora mismo con el bolígrafo en la mano diciendo a ver si me pongo o no me pongo a escribir de una maldita vez porque hoy eso sí espero espero la gente al menos está entretenido porque Carlos Alcaraz no sé si lo sabrás escribe historia en París con su primer Roland Garros yo me alegro por él bueno al menos la gente se entretiene con el tenis pero piensa que cuando aquí no tenemos estos problemas es decir que se pueden ir dando los resultados preliminares conforme se va sabiendo el escrutinio a las 10 de la noche ya se sabe quién ha ganado así que cuando den los números a las 11 ya lo que tenemos el 90% escrutado el 80 sí eso es incluso a lo mejor hasta un porcentaje incluso más alto bueno es verdad con la participación tan baja que ha habido a lo mejor podemos irnos a un porcentaje incluso mayor no lo sé la verdad pero sí la participación ha sido no hay datos de participación todavía oficiales no hay datos creo que a las 6 de la tarde era el 48% era mucho menos pero claro también hay que tener en cuenta que perdón en 2019 fue el del 60 claro fue el 60 además y subió la participación porque ese día se convocaron también se celebraron autonómicas y municipales también entonces claro eso siempre se de hecho es lo que le estaban reclamando los catalanes a los de Junts per Cataluña a Pérez Aragonés que porque no había convocado las elecciones de Cataluña este día para intentar impulsar la participación de ambos comicios porque es verdad que más o menos el dato yo creo que va a estar un poco por debajo de 2014 que es la muestra más representativa porque solamente se celebraron elecciones europeas efectivamente se hicieron en el año 2014 te voy a buscar porque tengo el dato la participación fue del 43% fue del 43% muy bajo 2009 que tampoco coincidieron con ninguna elecciones importantes fue del 44% 44,9% si cuando no coinciden en 2004 que no coincidieron con las de las de marzo las de marzo fueron en marzo las finales estas fueron en junio fue del 45% si yo creo que rondará ¿cuánto me has dicho que había sido las 6 de la tarde? creo que del 48% ya es más alta ojo ya es más alta que 3 veces un segundo porque lo mismo me estoy colando en 2014 no a las 6 de la tarde la participación total a las 8 de la tarde ha sido el 43% así que ya sería algo más alta igual ha movilizado vamos a ver pues si a los votantes del bici los votantes del bici vamos a ver perdón me he equivocado era el 38% a las 6 de la tarde esto ya me cuadra más 10 puntos por debajo vale eso tendría que hacerse eso tendría que hacer para quedar bueno el 60% de 2019 no lo va a conseguir porque coincidieron vale tendría que ir al 43% está en el 38% pues no lo sé tú has ido a votar a todo esto porque tú estás empadronado en Madrid o en Valladolid yo estoy empadronado aquí si he ido a votar hoy a las 9 y 5 de la mañana he sido los primeros del colegio electoral pero como soy madrugador tampoco has visto el ambiente claro porque si vas a otra hora si ves sabes cuando llegas y pasas delante del colegio electoral y ves que hay gente haciendo cola a la entrada está votando todo Cristo pero en este caso claro a las 9 todavía no hay nadie que te has hecho un mañanero Rubén ya ves no siempre y hoy además a trasnochar porque claro hoy es un día de los que hay que quedarse hoy es un día de trasnoche es un día de trasnoche claro yo me tengo que hacer la contracrónica todavía me he puesto en directo pensando que tendría algo más que echarme a la boca pero no esa es la razón por la que te he llamado he tenido que hacer la encuesta ya nos hemos puesto aquí pero bueno no te vamos a quitar más tiempo ve para lo de Alvise que después de todo lo que has largado aquí en la contra en directo yo creo que te van a esperar allí con una botella de esas de whisky del caro para invitarte a unas copas sí 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 a lo mejor a lo mejor a lo mejor hay alguno que no me espera con mucha simpatía con mucha alegría tú crees acércate estás a una parada de metro macho tú te acercas además ya estás empezando a ser conocido por Madrid van a saber quién eres te llevas la grabadora yo porque tengo que hacer un programa si no me agarraba la bici me iba para ahí para San Francisco de Sales tranquilamente el año pasado en las generales me hice un recorrido en bicicleta por las sedes y luego me volví a casa también pasan las generales bueno te voy a contar una cosa muy curiosa y ya te dejo porque al final me estoy riendo como las persianas nos hemos liado el año pasado en las autonómicas sí hice lo mismo pero empecé el día en una misa evangelista en Usera porque había una pastora que había sido una de las grandes protagonistas de la campaña electoral porque habían ido tanto Ayuso como Almeida a verla por la capacidad de movilizar voto latino que le asignaban a ella y el día empezó ahí estuve haciendo un recorrido por Madrid y lo terminé pues mira lo terminé en Génova y no había absolutamente nadie y el día de las generales era muy llamativo porque era al revés o sea en Ferraz no había montado nada y al final eso terminó una gran fiesta me agarré el metro me fui hasta hasta Génova y se negaban a recorrer o sea no asimilaban lo que estaba pasando cada vez que Vicente Valles hablaba tenía una pantalla gigante fuera y les daba otro escaño a la coalición o a la presunta coalición entre que también hay que decir presunto con letras mayúsculas aquí entre Pepe y Vox se montaba una celebración impresionante sabiendas que estaban perdiendo la selección o sea estaban ganando pero no iban a poder gobernar yo estaba allí de hecho tuve que cortar el directo porque había mucha gente y entonces ya sabes la célula del móvil se colapsa y tal luego me tuve que poner en directo un poco más abajo que me vino Mónica a buscar y me trajo una botella de agua y tal pero vamos que estuvo muy entretenido porque los del Pepe no se terminaban de creer estaba allí en la parte vamos en Génova con la plaza de Colón y no se terminaban de creer lo que les había pasado estaban con sus banderas convencidos de que iba a ser el arrase les había pasado la realidad por encima fue una cosa realmente triste y en cambio los del PSOE estaban cuando yo pasé por allí un rato antes no había ni Dios empezaron a celebrarlo y luego entre medias otra cosa muy divertida que hubo fue todos los putinejos y toda esta gente tan extraña que bueno no se puede nombrar porque luego también lanzan con crellas para privarte para conseguir que te metan en la cárcel y esto me ha pasado y ahora no sabes con quién estaban haciendo una movilización que empezaba a las 8 y 5 minutos de la tarde al lado del Congreso y yo recuerdo acababa con algún policía lo recuerdo de hecho hiciste una noticia sobre eso hiciste un tema ¿no? sí, sí y además que nunca me han puesto tan a parir con insultos incluso con alguna amenaza es que es gente muy intensa sí, sí oye pero lo que no me puedo creer es que los putinejos te hayan amenazado con crellas ¿de verdad? sí, sí hay algún militar de altísimo rango persona muy fiable y además persona siempre que siempre está ojo al parche a los problemas estratégicos internacionales por decirlo de esa forma que me amenazó me amenazó con la crella pero bueno no ha llegado creo que es la vida de otra dirección no se da el maliscal vinagre quien te habrá quien te habrá amenazado pero bueno a ver al final al final ha puesto no ha interpuesto la crella porque ya sabes que se amenaza aquí mucho bla 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 pero las crellas se ponen no se amenazan mira a mí me pusieron una a Liu Sibaya me puso una pero me la puso no me amenazó con ella ¿y qué pasó? ¿qué pasó? me encanta esa historia no pasó nada porque la jueza la desestimó y abrió las inteligencias fui allí me expliqué delante de ella le expliqué lo que lo que había dicho bueno lo tenía a la vista expliqué a qué se dedicaba esta buena mujer y ya está y el asunto se quedó ahí esto pasó el año pasado pero bueno ya lo hice hasta un vídeo contándolo y tal así que bueno me sorprende de cualquier manera que el maliscal vinagre ponga querellas porque no hace falta si la razón le acompaña pero bueno quién sabe lo mismo tenemos esta noche otra manifestacióncilla de esas delante de las cortes aunque están de obras como están arreglando el parking de las cortes me tienen más fastidiado no ahora lo que van a hacer es montar un partido político además con un chale con piscina y dos coches yo creo que eso puede ser una gran sede han visto que realmente eso de hacer llamamientos a no votar no les funcionaba mucho y lo van a transformar en un partido político yo creo sinceramente no voy a hablar muy alto a la noche de mañana vaya a los juzgados no 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 pero creo que se le ha traspapelado tú no estás diciendo aquí estamos hablando el único nombre que hemos dicho es el maliscal vinagre que le conoceréis porque el maliscal vinagre es un tipo muy famoso en las historietas de las historietas de las historietas de los juzgados vale y ya nada más pero a mí me es curioso porque se quieren montar partidos políticos gente que hasta hace cuatro días hacía campaña para que la gente no votase llamativo cuando menos a ver yo que no soy de votar esa es la verdad pero porque tengo otras cosas mejores que hacer pues resulta que me gusta que la gente vaya a votar pero en el caso de que yo me montase mañana un partido político me dirían pero bueno Fernando si tú no has votado en tu vida para qué te montas un partido político pero bueno al menos podría decir pero yo siempre empujé a la gente a votar pero en cambio los hay en España que han hecho de casi su único mensaje el que la gente no vote el abstencionismo profesional y creo que son esos mismos los que ahora se quieren montar un partido político para que la gente les vote tiene un problema vamos es bueno o es malo todo lo que sea eso de verdad creo que es algo que a lo mejor hasta nos tenemos que esforzar más en explicar cómo funcionan esos movimientos de desestabilización que ya sabemos de dónde llegan y que al final creo que a la gente le despistan mucho a la hora de localizarlos porque estos no apoyan una ideología y la gente ya sabe es que muchas veces tendemos a identificar cada movimiento con una ideología no desde ahí desde esas terminales dentro de este digamos esta escala de tensión internacional lo que se hace es a cualquier desestabilizador de este tipo no a cualquiera pero si unos cuantos se le financia de diferentes formas desde con colaboraciones en medios de propaganda hoy prohibidos en Europa hasta con conferencias o de diferentes formas y a partir de ahí pues se ganan o con clientes extraños a los que les prestan servicios de asesoramiento y eso es así eso se tiene que saber y es necesario saberlo porque al final al final tienen pegada y cada y el juez Aguirre está investigando lo que ha ocurrido con la conexión presunta conexión rusa con Jusper Cataluña y lo que ocurrió en 2017 allí es decir que esto tiene una relevancia aquí es decir que lo de las películas de espías que a lo mejor no lo estamos encontrando en otras manifestaciones aquí y claro esta gente que el año pasado de repente le dio otra vez por la antipolítica el personaje este rompiendo el voto delante de la urna y por supuesto con dos cámaras de vídeo no digas nombres aquí no se dice nombres porque todo el mundo sabe de quién estamos hablando ¿vale? no hay que decirlo sí, sí, sí eso no lo voy a decir te lo prometo y el año pasado rompiendo el voto no crean en este sistema porque no representan a los ciudadanos porque al final lo que promueve es una casta política los privilegios de este y tal ahora de repente se monta un partido entonces claro es una forma de seguir figurando y mientras tanto pues ahí está con la gente a la que resora y eso y no digas el nombre que te mete una querella encima es muy sorprendente ¿no crees que igual es que se puso cachondo viendo lo de Albice y dijo caray que este tío va a trincar un sueldo de por vida bueno de por vida no pero que pasa con que estés dos legislaturas en el Parlamento Europeo y tienes ya una pensión de por vida una pensión bastante alta por cierto es decir había un sueldazo posición aforamientos y tal claro oye se lo está montando bien es que ven que uno lo hace y dice yo porque yo no voy detrás sí, sí desde luego a lo mejor ha visto esa posibilidad es verdad la posibilidad de dejar incluso su progresión pese a que yo no tengo ninguna duda de que la realiza con una total vocación y entrega por el ciudadano a lo mejor simplemente ha visto que la posibilidad de cobrar una pensión pues no lo sé le permite pues a lo mejor escribir y desarrollar sus ideas o estudiar más pues no lo sé por ejemplo podría estudiar la historia de las repúblicas soviéticas no sé la invasión de Afganistán también podía es muy interesante la invasión de Afganistán por parte de la Unión Soviética porque eso tampoco ha sido oprimir a un pueblo eso se puede estudiar desde una perspectiva de los trabajadores y hacer ver que realmente lo que querían era llevar la revolución del proletariado ahí no otra cosa concretamente siendo fiel a la historia lo que se mete en los soviéticos es para proteger al partido comunista afgano porque Afganistán había sido ya un régimen comunista pero en fin le salió resistencia interna y para protegerlo y para que retuviese el poder el partido comunista afgano pero los afganos no estaban muy por la labor ese fue su principal problema así empezó la guerra de Afganistán no se suele no se suele conocer el origen el origen era que ya en Afganistán había un régimen comunista triunfó en los años 70 metió unas reformas muy agresivas y le salió oposición un poco lo mismo que le había pasado en Irán en Irán por reformas no iguales pero que perseguían el mismo espíritu ya sabes modernizar de golpe un país sin contar con su población y estas cosas se tienen que hacer digamos un poco lo que le pasó a Estados Unidos salvando las distancias lo que pasó a Estados Unidos en Irak que llegan y dicen vamos a hacer de Irak un país como Alemania hombre poco ambicioso y claro no salió porque resulta que Irak no era Alemania estas manías que se tienen de vez en cuando en Europa de exportar los sistemas políticos tal cual son sin tener en cuenta las particularidades locales pero en fin bueno queda media horita tienes tiempo de atusarte de vestirte de ponerte ya tu sabes Rubén una pregunta Fernando ¿cómo se iba vestido a las discotecas? porque yo hace muchos años que no voy y esto es una discoteca ¿pero vas a las discotecas? no sé ya sabes te pones ropa de fucker te pones ropa de fucker y te vas para allá yo no tengo de eso lo que no me vayas es con el abriguillo de poeta pobre por dos razones una porque no porque con eso no se liga a lo mejor liga en mi barrio pero ya pero no hay arriba en Chambery y dos porque además hace calor estamos ya casi en verano entonces pero bueno tú te atusas bien te perfumas te echas no lo sé Brumel o algo así ya sabes donde una colonia de hombres se la juegan y te presentas allí y las distancias cortan y lo mismo que ya sabes igual igual seduces a una a una albicina bueno bueno es verdad fíjate es verdad que todo todo siempre es susceptible de entornar la verdad claro todo puede en esta vida todo puede entornar bueno pues si te animas ya sabes mañana ojo a lo mejor te regalan la crónica míralo de esa manera sí sí a eso voy me parece una buena idea así que nada vamos para allá bueno pues nada tío oye que te he quitado aquí a lo tonto cuánto llevamos llevamos una hora llevamos una hora y nos queda todavía otra media para saber los datos bueno Rubén cuídate mucho un abrazo a todos venga un abrazo hasta ahora adiós adiós bueno ya estamos ya hemos terminado con Rubén hemos empezado con la encuesta que quiere habla pueblo habla habla pueblo habla y me habíais pedido también llamar a dice aquí Villanueva es como un Celestino esperadí que quitarme los cascos porque ay oh que angustia y eso que tengo estos estos cascos que están muy bien son unos AKG magníficos con un acabado como veis buenísimo los compré hace cosa un par de años porque porque eran cómodos los probé y dije bueno que cosa más cómoda de auricular al final tantas horas con ellos puestos cuando grabas y tal pero claro siempre se está mejor con las orejas al aire bueno llamamos a ver llama a Jano a ver que se cuenta llama a Jano vamos a ver vamos a ver me habíais pedido al tío Blanc ¿no? tío Blanc Eter pero claro es que el tío Blanc Eter tiene un nuevo teléfono a ver a ver tío Blanc tío Blanc tío Blanc pero claro tiene que tener el WhatsApp de su teléfono normal a ver Sergio hay tío Blanc tío Blanc tío tío Blanc bueno hacemos llamamos al tío Blanc Etero o no llamamos al tío Blanc Etero habla pueblo habla habla pueblo habla tuyo es el mañana habla y no permitan que roben tu palabra habla pueblo habla habla sin temor no dejes que nadie apague tu voz habla pueblo habla habla pueblo habla este es el momento no escuches a quien diga que guay es mi vecio habla pueblo ¿qué pasa? ¿Sernando? ¿Sernando? Dime que no que me tenía silenciado tío Blanc Etero tío Blanc ¿qué dices? a ver oye que estaba haciendo aquí en directo y estaba haciendo una encuesta y bueno y han dicho todos que te tenía que llamar acabamos de hablar con Rubén a ver ya sé que no estás ya sé que no estás viendo lo de las elecciones Rubén Arranz no estás no estás viendo lo de las elecciones pero a ver algo te habrás enterado tú sabes que había tú sabes que en España había elecciones hoy ¿no? hoy había elecciones o algo así ¿no? sí había elecciones o algo así tío y sabes que ¿tío no? sí sabes que Irene Montero también conocida como Irene Monté ya te lo voy a empezar a hablarte en catalán tío ¿vale? porque es has aprendido algo de catalán a todo esto me sí escolti ¿sólo sabes decir escolti capullo? ¿capullo? ¿sólo sabes decir escolti? ¿cómo se dice buenos días? buen día ¿y buenas tardes? buena tarde y me cago en la leche ¿cómo se dice? a ver te estoy te estoy te estoy a ver me cago en la jet me cago en la jet salud 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 y fuerza salud se halla Fernanda por ahí atrás bueno ¿qué tienes? la que me lo está chivando la que te lo está chivando pero Fernanda está aprendiendo también claro Fernanda ya vino aprendía de casa bueno te informo que estás en directo por si no lo sabías no vayas a decir ninguna inconveniencia ya me imagino vale estamos haciendo espera porque es que no dan los resultados hasta las 11 de la noche ya tío ¿eh? ¿por qué tardan tanto? pucherazo ¿eh? no coño no te vengas arriba Sergio es por una cosa europea porque en Italia no cierran hasta más tarde ¿vale? entonces esa es la razón entonces lo único que eso sí coño pero si ya sabemos que en Francia ha arrasado Le Pen y va a haber repetición electoral pero por las encuestas todas las movidas estas han sido por las encuestas si realmente las encuestas son tan buenas nosotros tendríamos que el PSOE ha resistido de la hostia se queda en un 30% sí a ver todas las encuestas aquí lo que dicen es que ha habido un empate técnico ¿no? que a lo mejor le saca un escaño el Partido Popular al PSOE sí podría ser es lo que dicen las encuestas efectivamente podría ser que se sacasen incluso empatasen luego Pox tercera fuerza pero bastante flojito sí y al vice luego sumar más flojito todavía luego creo que podemos 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 sí podemos sacando la lengua podemos sí así me gusta y luego y luego ha aparecido el partido este de subnormales de al vice lo insultes coño lo insultes vale 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 estábamos aquí haciendo Rubén y yo un análisis fino quirúrgico de la situación un análisis fino ¿no? claro tú claro un análisis fino quirúrgico de la situación y nada ¿a ti qué te parece? a mí me parece que he hecho bien en irme de España ¿por qué? es lo que me parece ¿por qué? dime hombre pues porque mira el panorama que hay por ahí ¿sabes? bueno en Francia no anda mucho mejor en Francia no anda mucho no 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 en general no veo que haya un buen sitio en Europa al que mudarse no no quitando lugares como Andorra San Marino y sitios así me da la impresión sí Andorra por ahora pero Andorra por ahora ¿cómo que por ahora? no te digo yo que por ahora que dale 10 años más a Andorra ¿sabes? que yo voy andando por la calle y veo marquesinas de estas de cursos de deconstrucción masculina ya y cosas así ¿en Andorra? en Andorra en Andorra pero que a ver que deconstruya la masculinidad me da igual a mí lo que me joda es que me deconstruyan la cartera si solo se quedan deconstruyendo la masculinidad no pasa nada adelante eso todavía no te lo están deconstruyendo pero todo va por partes ¿sabes? primero te convencen de que es muy importante de construir la masculinidad y luego de que es importante que paguen más impuestos para que pueda haber cursos para hacerlo claro todo una cosa de generar necesidad ¿sabes? venden el boli vale vale pero bueno al menos estás bien allí ¿no? sí estamos increíbles ahora no hace frío capullo no hace frío ahora estamos de hecho en una terraza de un restaurante filipino que nos acabamos de pedir un postre aunque Fernanda no ha sido consciente de ello sí como que no a ver Fernanda te has pedido un postre y no te has enterado ¿cómo? porque he ido al baño ah no que ha sido justo cuando estaba y has pedido el postre bueno como podéis ver viven que no se lo creen están en Andorra en un restaurante ahora mismo y aquí estos es que Fernanda solo mira Twitter y en Twitter se ven más que guarradas vale no mira bueno Twitter tiene que estar yo es que ni he entrado vamos a ver pero no quiero ni pensar no no es fuego hay un tío bueno es que no te lo voy a contar por decoro a tus votantes cuéntame a tus oyentes a ver cuenta cuenta te pongo el pie te pongo el pie fíjate no digas palabrotas a ver un tío por lo visto sí ¿qué ha hecho? mira me parece inaudito lo que ha pasado en el colegio electoral del Corcón un hombre se ha bajado los pantalones en la cabina de votación y al llamarle la atención entre los que estábamos esperando ha salido corriendo y nos hemos encontrado con esto ¿y qué ha pasado? esto esto ¿qué había? ¿que se había plantado un pino o qué? ojalá ¿qué ha hecho? peor peor ¿qué ha hecho? en la cara de Yolanda de Yolanda Díaz sí sí había tocado la zambomba el tío la madre del corcón ha soltado su simiente sobre la cara de Yolanda Díaz me cago en la leche joder esta sí que no lo sabía ¿y esto te ha pasado? en el corcón en el corcón ¿cómo va la gente? pero sí, sí va a tope la democracia ha llegado a tope ¿tú has votado estas? o tú tampoco pero a ver me pregunto ¿dónde coño estaba la cara de Yolanda Díaz en el colegio electoral? por si no se puede poner por paganda electoral pues en una pues no sé si en una de sus papeletas pero era lo puedes mirar en internet luego te lo paso eso lo guardo vale, vale, vale a ver pero tú has votado Fernando tú no has votado no, no, no es que he tenido cosas que hacer pero hoy tenía que ir a firmar a la feria del libro y bueno claro sí, el otro día quitaron lo de firmar en la feria del libro porque había habido una ola de calor sí, había había una ola de calor pero hoy no y se estaba muy bien yo de hecho pensaba que iba a llover y no ha hecho un día de estos primaveral precioso 25 grados 25 grados solecito una cosa maravillosa ¿has firmado mucho? sí, sí nos hemos hartado nos hemos hartado a firmar te has hartado, ¿no? me he quedado sin mano se me ha quedado la mano tonta y nada pues ya luego me he venido que si aquí que si un documental que si no sé que si no sé cuántos y ya pues se me ha pasado me han cerrado el colegio tío me han cerrado el colegio tenía al lado en todo este tiempo el tiempo que te has ahorrado en ir a votar has estado firmando libros has hecho un documental habrás grabado dos programas he grabado vídeos nada, nada claro me he tomado un buen café oye, que tenía al lado me dicen aquí que te diga que tenía al lado en la misma caseta a Verónica Fumanal que yo sé que es muy amiga tuya qué maravilla Verónica Fumanal creo que iban las listas de ciudadanos para terminar de hundirles pero iban a estas elecciones sí creo que les llevó la campaña o algo así bueno, es que esta fue lo comentaba yo antes aquí Fumanal por lo que yo tengo entendido fue jefa de prensa de Pedro Sánchez hace muchos años y estuvo también con Ciudadanos vamos que lleva toda la vida en esto que no es nuevo pues estaba allí con un libro sobre liderazgo femenino que yo creo que deberías sobre liderazgo femenino sí, deberías pedir a la editorial en serio te lo digo hay que leérselo hay que leerlo a fondo además no ha vendido mucho hay que decirlo pero no ha vendido mucho que extraño no, no ha vendido mucho pero bueno también es que es verdad que nos tenía a mí y Alberto al lado que nos hemos hartado a vender entonces era ah bueno que no ha vendido mucho en la feria dices en la feria en la feria estábamos al lado nuestro pero el libro tiene muy buena pinta de hecho te voy a buscar el título porque igual en Andorra lo encuentras me da la impresión que lo vas a tener que reservar por bueno pues porque a ver porque tendrá mucho liderazgo liderazgo ¿tú vendes en Andorra tío? ¿cuándo vas a venir? a ver ¿cuándo voy a ir? este verano este verano no el poder de la influencia no es esto el poder de la influencia se llama el poder de la influencia así se construye un liderazgo yo creo que yo creo que está muy bien 20 de marzo 2024 acaba de salir así se construye el liderazgo ¿cómo se construyó la figura política de Pedro Sánchez? ¿cómo creó Pablo Iglesias un nuevo partido desde cero? ¿quién es más líder? Ayuso o Puchemont ¿qué atributos llevaron a Donald Trump a la Casa Blanca? ¿te parece poco tío? dime tiene de todo ese libro ¿eh? sí yo pensaba que era liderazgo femenino pero claro porque he visto una tía en la portada o el o sí aparece en una silueta una tía digo será liderazgo femenino o algo así pero bueno no será liderazgo azteca el liderazgo sin más el poder de la influencia bueno pues yo creo que esto pues tío estás haciendo tiempo hasta las 10 hasta las 11 hasta las 11 sí como un gilipollas vamos aquí haciendo tiempo porque quiero ver ya los resultados y además tengo aquí a todo el personal y tampoco es cosa de decirles oye que llevo aquí con vosotros ¿cuál es tu porra? porque me has pedido me has pedido la mía pero no me has dicho cuál es la tuya no mi porra es yo no tengo porra yo no tengo porra yo voy sobre hechos vale los hechos no los tengo así que me tengo que fijar en la encuesta en la encuesta que tenemos de Forta es que dice que el PSOE y el PP van a empatar prácticamente va a ganar el PP por un poco un 32% y no me parece desencaminado vale igual dentro de media hora me tengo que decir que no que no que los resultados son muy distintos pero por lo que se ha podido ver por encuestas y tal y cual sobre todo las de la última semana todas apuntan en esta dirección bueno menos la del CIS que le da una victoria bestial al PSOE el resto todas van en esta dirección pero lo que pasa es que estás muy desconectado tío mira me ha entrado me ha entrado esta la llevo siguiendo durante tiempo pero yo lo que no tiene y creo que no tiene sentido es que el Partido Popular no se plantea quitarse del medio a Feijó sí cuando está empatando contra un PSOE que no sé tío si empatas contra este PSOE ya amigo se la tenéis tomada planteate que a lo mejor se la tenéis tomada el pobre Feijó joder es que a ver si no es al pobre Feijó es es que el pobre Feijó es muy pobre el probe Miguel que le habrá pasado al probe Miguel a ver tampoco lo tiene fácil tiene un partido fuerte que es Vox a su derecha y crecer a la izquierda lo tiene complicado simplemente no sé oye yo tampoco es que de la misma manera tendría que o sea creo que están haciendo una oposición un poco pobre están no haciendo oposición simplemente ni pobre ni rica no la hacen esperan a que esto les caiga ya está como hicieron en el año 2011 cuando ganó Rajoy si es que en esto una cosa buena que tiene el Partido Socialista es que es completamente previsible el Partido Popular es previsible sabes lo que va a hacer no hace falta que te lo digan será más agresivo menos agresivo en su previsibilidad pero sabes a la perfección lo que va a hacer y esto es lo que está haciendo Facebook se comporta como alguien del Partido Popular lo caerá nos caerá tal cual esa es la historia así que bueno pero en fin pues ya sabes te quedan exactamente 20 minutos para pagar la cuenta y largarte a casa si quieres ver los resultados tío Blanc vale me quedan 1% de batería también así que se cortan desde que me despida contigo cortamos vale el primer ministro acaba de dimitir acaba de dimitir el primer ministro Blanc así joder pues ya se está cobrando esto víctimas el primer ministro español no lo va a hacer os lo digo ya bueno cuidaros mucho un abrazo muy fuerte Fernando un besazo un beso un beso venga hasta ahora bueno os quejaréis os quejaréis que os estoy dando todos los caprichos hoy que gusto por fin me quito los cascos os estoy dando todos los caprichos nos quedan poquitos chicos 19 minutos 19 minutos y contando si supiese como se pone un contador aquí lo pondría venga tic tac tic tac y ahora a ver aquí ningún político conoce a ese concepto del tal volverán a pactar más de lo mismo no se podía saber llama a Luca Jano que queréis a Jano que nos quedan 20 minutos que ya lo vamos a ver a ver que lo vamos nos queda muy poquito 3 horas 8 minutos no nos da las 11 tampoco me quiero enrollar con Jano a ver os he llamado a 2 vamos a aquí realmente la verdad es que no es tan bueno lo que os puedo dejar es el libro de Verónica Fumanal es que el apellido me mola no os lo voy a negar Fumanal a ver queremos a Jano sois Janistofélicos lo estoy viendo bueno vamos a ver si Jano me coge el teléfono la madre que os parió a ver vamos a llamar a Janistofeles a ver ojo que sepáis que Rubén y Sergio tienen muy buen carácter pero Jano lo tiene muy malo así que a lo mejor se enfada si sabe que estamos en directo a ver Alejandro García aquí está venga vamos con ello vamos con el Habla Pueblo Habla ¿dónde está usted? estoy en el directo Jano a ver que el público está aquí pidiendo el directo la contra en directo está el público pidiendo que te llame yo ya les he dicho que tienes que tienes muy mal carácter y que no sé yo si ibas a estar por la labor si no estoy aquí apurando mira me estoy leyendo el libro de propaganda te lo has leído ¿cuál? que es maravilloso de Edward Bernays vale te digo antes estás en directo no digas ninguna incorrección ¿vale? yo no me sabes que soy muy políticamente correcto no digas que no eres que no te gusta la democracia esto me lo dices a mí en privado pero no lo digas cuando estamos en directo no pues eso sí que lo digo en público siempre si yo soy antidemocrata eso siempre tío hombre me faltaría más tío oye ayer saliste esa voz esa voz te delata no estoy malo macho estoy malo ayer saliste sí que en los toros ha hecho mucho frío lluvia y yo creo que ahí me he jodido he estado con Félix esta mañana con nuestro nuestro común amigo Félix y me dice ¿qué tal Félix? digo pues nada ahí le ves ahí metido con su nuevo libro y dice ¿pero de qué? de los toros dice porque lleva no sé cuánto tiempo en Instagram hablando de toros digo pues sí efectivamente digo están los toros su primera ocupación ha sido durante el último mes la feria la feria ya ha terminado pero se ha acabado y sí se ha acabado no has hecho la última corrida más hubo una lo vi en el periodo del otro día que toreaba no sé quién que fue un éxito se llevó dos orejas un rabo y lo sacaron por la puerta grande ¿no? no rabo no Borja Jiménez ah bueno sí sí estuvo bien pero bueno tampoco ha sido una feria muy floja a ver ¿por qué ha sido una feria muy floja? Jano que a ti patito las ferias como que no había toros no 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 falta de casta luego muy pequeñitos o sea para Madrid se exige un toro diferente y luego aparte cuando han salido toros encastados así potentes no han podido con ellos los toreros ¿pero qué coño es un toro encastado? un toro encastado pues bravo que va con fuerza que enviste vale y esto no no lo hemos tenido ¿pero iban con los cuernos afeitaos o sin afeitar? no menos está prohibido sin afeitar mira Isaac Fonseca un mexicano casi lo matan macho pero que esto tuvo suerte ¿qué es cuerno afeitado? pues que los pitones los liman ah para que pinchen más ¿no? menos ah para que pinchen y que está prohibido que si te cojan está prohibido a afeitarlos está prohibidísimo ah vale bueno pues casi podría casi podrían dejar que se afeitasen así si pillaban al torero había menos posibilidades de que lo matasen piénsalo hombre pues no porque entonces pierde la gracia creo que no aquí es de tú a tú yo voy a todos menos a los rejones que los rejones no me gustan pero como van a caballo los rejones son bonitos de ver es una cosa muy musical si la doma la doma y todo eso es espectacular pero no no a mí me gusta la verdad de tú a tú la verdad de tú a tú a ver la verdad de tú a tú le quedan 15 minutos para que sepamos los resultados de estas elecciones y tu querido amigo Feijó podría ser que quedase empatado con Pedro Sánchez eso a ver es que hay dos hay dos encuestas que he leído pero hace es que claro esto que hasta las 11 no nos lo digan macho aunque el suele los tendrá claro no a ver esto es por una cuestión europea y es que en Italia no cierran las 11 porque en Italia hasta las 11 no dicen sí sí pero vamos que hay dos dos encuestas una que es la que ha publicado televisión española que sale como un empate técnico entre el PP y el PSOE que de ser así pues Feijó tendrá que hacer las maletas irse ya a su Galicia natal y quedarse ahí porque ya me dirás tú hombre se puede quedar en Madrid ¿no? va a estar mejor que en su Galicia natal claro no hay color no yo creo que lo suyo es que se vaya a vivir ahí además su mujer es millonaria sí que se compra ahí un pazo chulo y se queda ahí tranquilamente o sea que no crees y nos deja en paz tú no ves no ves continuidad Feijóeño si se cumple la encuesta de televisión española la que tiene publicada televisión española se tiene que pirar bueno y luego hay otra que sí que le da 5 o 6 puntos claro esa la de televisión española la de Forta no la de la de televisión española es la misma que la de Forta y cuál es la otra encuesta porque no he visto esta la otra Sigma 2 a la del mundo con 2,2 puntos bueno a ver no sé si es no no entonces no es Sigma 2 no sé si es Sigma 2 bueno una que le da 5 puntos de diferencia al PP con el PSOE que ahí sí que salvaría un poco los muebles encuesta a pie de urna sí 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 de estas de pie de urna bueno vamos a ver pues ya sabes que esas encuestas las vietnamitas en España no tienen en otros países son tan exactas que da en lugar a dimisiones acaba de dimitir el primer ministro en Bélgica en Francia ha convocado elecciones legislativas pero aquí las las encuestas israelitas porque dices vietnamitas tú son israelitas vietnamitas israelitas perdón las israelitas ya sabes que no ha sido tan mucho me lo llevo diciendo mal toda la vida no 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 perdón la vietnamita la vietnamita era la fotocopiadora esa de clandestina las israelitas perdón bueno las israelitas estas en España no funcionan no suelen funcionar muy bien es curioso la gente miente al salir del colegio electoral bueno tampoco se van tanto no sé es que claro lo que sí que hay muchas diferencias es en las dos que hay publicadas vamos a ver si Pepe le saca 5 o 6 puntos pues bueno o sea que tú crees tú crees que Feijó también conocido en el lenguaje vejano como el gafas vale tú crees que el gafas tiene que pirarse según se sepan los resultados no hombre no si lo que sale es esto si lo que sale lo que tiene la sexta y televisión española eso le meten una crisis le meterían una crisis al PP tan brutal que tardaría otro año en recuperarse si es que se recupera bueno pues mejor da igual pero si con esta ya está claro que no haces o sea si esta campaña que no has conseguido movilizar al personal porque vota menos del 50% bueno en una campaña en la que tienes a estos tíos con lo de la amnistía tienes también el tema de Begoña Gómez Coldo el hermano o sea con todo lo que hay si eres incapaz de superar por 5 o 6 puntos al PSOE que además el PSOE eso también es verdad que lo de España es impresionante es el único partido socialista a ver habrá que ver el resultado final que aguanta en toda Europa macho porque el resto de Europa se han pegado unos batacazos brutales bueno es que el sanchismo es mucho sanchismo macho sino la PSOE la PSOE es mucha PSOE y luego lo ha hecho a costa de cepillarse a la socia no lo olvides si solo te he visto que Yolanda está ahí que a lo mejor queda empate con Podemos es que a ver es que lo de las europeas tío es una cosa lamentable todos los fricazos tío ahí sacando representaciones acojonantes tío pero sí sí a ver qué pasa con Yolanda bueno me comenta aquí un espectador que las charos son muy charos si no no las charocracias en lo que vivimos tú crees que hay charoboto aquí hombre a ver solo tienes que ver a Teresa Rivera a ver has ido a votar has visto charos en el colegio electoral pero no te has ido a votar no ahí en el barrio Salamanca claro si si en el barrio Salamanca no se ha jodido mayo con las flores yo he votado a boxing tío que has votado a boxing hombre ya me dirás tú te has boxizado tío no o sea no me apasiona boxar has dado el perrugazo tío no ya las anteriores también los voté o sea que perrugas tú perrugas con insistencia ¿no? ¿qué es eso? de perrugar perrugar no te enteras de nada macho anda tío que te lo tengo que explicar yo que podría ser tu abuelo tú es un tío que mandó un audio que decía me he metido un perrugazo vota a vos no sé qué hace ya mucho tiempo el perrugazo no te habías enterado pues no no estaba yo al corriente una cosa graciosísima tío una cosa graciosísima de hecho se hizo bueno fue trending topic y meme de hace unos años creo que fue en las elecciones de 2019 fíjate si tiene lo del perrugazo si tiene tiempo ¿vale? de hecho tengo aquí busco Iván Espinoza en Ciudad Real hace 10 meses este domingo daremos un perrugazo ¿eh? pues no a ver tampoco me voy a empezar a la vida mira te lo voy a poner porque lo tengo aquí te lo voy a poner vale vale este es el perrugazo este es un tío creo que de Murcia o por ahí o Almería no lo sé bueno esto es sale de votar y dice manda una nota de voz a sus amigos de Whatsapp y les dice lo siguiente escucha escucha me importa un capullo que salga a virar este audio le acabo de pegar un perrugazo le acabo de pegar un perrugazo a la urna a la urna le metí un zumbido ahí para abajo con la papeleta de voz que ha caído abajo y ha desgranado las demás le metí un zumbido a la misma vez que decía ¡Viva España! se han acojonado allí y todo allí se han acojonado todos han dicho cuida con este cuida con este sabe de lo que va a ir este sabe de lo que va a ir se creían que me había ido a la puerta en la puerta y he dicho otra vez ¡Viva España! ¡Hostia! ¡Ay! ¡Es que no quiere España! ¡Que le den por culo! ¿Qué te parece esto? O sea que tú has pero este tío perrugó ¿tú has perrugado? No, yo no yo he agotado con educación tranquilidad en vida en mi casa ¿tú has cogido la papeleta de voz y has perrugado? Y he perrugado pero sin el grito ni nada Bueno pues a Vox he ejercido mi derecho a Vox escúchame has ejercido tu derecho Bueno al final tío tanto rollo de la democracia no soy demócrata pero hay vinguita puntas ¿eh? Podrías haber Hombre no hombre pues como los impuestos tampoco me gustan y a ver si digo va como no me gusta no pago la cuota autónoma Podrías haber ido a la escucha Podrías haber ido a la Feria del Libro a firmar contra la mayoría y no Es verdad Podría Hubiera sido el día perfecto un día de elecciones firmando contra la mayoría Bueno Vox Es verdad Vox se queda en el 10% con la encuesta de Forta A ver Vox sube porque viene de 2019 Claro pero no es un resultado bastante mediocre Pero claro es un resultado si se queda con esto que no es muy allá para lo que es Vox actualmente Ya tenían 4 porque es verdad que pueden vender no teníamos 3 pero luego con lo del Brexit subieron a 4 Claro Pero vamos o sea teniendo en cuenta lo que pasa en el resto de países con la excepción de Portugal que es verdad que en Portugal las encuestas a pie de urna también a Chega tampoco le han dado un gran resultado es un fracaso o sea te lo tienes que hacer mirar Bueno que dices si nos mantenemos hemos subido así bueno ya Bueno suben suben porque el Vox de ahora no es el Vox del año 2019 en el año en junio de 2019 Vox bueno había ya irrumpido en las cortes y tal pero era un partido que llevaba poco menos que 6 meses en las instituciones dentro de Andalucía de 2018 pero no es un partido muy consolidado yo creo que si se queda con este 10% en fin será poco si si nos lo tendrían que hacer mirar por mucho que vendan no hemos subido si claro bueno y Feijo ganará por uno y dirá hemos ganado pero Jano si Jano si dices que se tiene que ir Fake Show a casa a Galicia después de esto claro igual Vox te tiene que coger Santiago Vasca y irse a Murrio no porque hay quien pones porque claro el PP sí que tiene ¿a quién? recambio ¿a quién? ¿Cuca Gamarra? no no a Cuca no ¿sabes lo que yo haría? o sea lo que yo haría lo que me gustaría ¿qué te gustaría? que Feijose fuese que Ayuso liderase el PP que hiciese el típico congreso de estos extraordinarios y tal y a González Pons Cuca Gamarra Borja Sempera en fin toda esa marralla y generales vayan ustedes a sus casas déjanos en paz echar a todos esos presentar un programa serio o sea decir mira nosotros defendemos esto y esto y esto porque claro estos tíos están dando a la turra toda la campaña con la igualdad de los ciudadanos frente a la ley que está en peligro y después ya hace dos días estaba reformando el artículo de la constitución para que los disminuidos que fuesen mujeres tuviesen preferencias sobre los hombres o sea de que igualdad de los ciudadanos frente a la ley me cuentas cuando apoyas la ley integral de violencia de género las cuotas de parida y todo ese rollo entonces todo eso fuera y te digo que así porque al final tú dices mira esto si la democracia es espantosa dices que da igual lo que pase o sea al final lo que se trata es de aglutinar el voto que es lo que está haciendo Sánchez que es lo que está haciendo este tío dice yo me como a la izquierda y ya está pues eso es lo que tiene que hacer la derecha la derecha es imposible escucha la derecha está más agrupada que la izquierda la derecha son dos partidos que es Vox y PP mientras que la izquierda tienes que si sumar que sea ahora repúblicas no te da pero que no te da o sea tú coges el historial dices ¿cuándo ha gobernado? si quieres llamar la derecha dices vale ¿cuándo ha gobernado? pues siempre está entre 10 y 11 millones de votos o sea nunca ha tenido de repente 15 millones efectivamente y tú los coges desglosados y tienen eso lo que necesita es un líder que aglutine todo ese voto o por lo menos al 90% de ese voto correcto y está claro que Feijón aglutina nada vamos nada bueno puede presumir entonces esto de contra Sánchez pues muy bien contra Sánchez pues mientras Sánchez gobierna ten en cuenta que él pilla al PP en un momento muy bajo con Pablo Casado todo ha sido mejorar él puede venderlo así de hecho lo va a vender así sí, sí, claro sí no, sí ya he escuchado antes a Margallo porque he puesto la radio un segundo sí y salía diciendo que es el único candidato que ha ganado todas las elecciones a Sánchez digo bueno todas las catalanas y las vascas esas no pero bueno las autonómicas las municipales las generales y ahora las europeas pero que esto no va de ganar y eso lo sabemos todos esto va de gobernar efectivamente bueno en este caso a mí que me importa que ganes las europeas sí va de ganar va de ganar por una distancia considerable es decir de sacarle 5 o 6 puntos al PSOE que es que dudo muy mucho con estos con esta encuesta que tenemos que se lo saquen y esa es la verdad no lo sé oye ahora los 11 que me he puesto en la tele mientras me estabas hablando han puesto una cuenta atrás es que la democracia es lamentable han puesto una cuenta atrás en la sexta por aquí faltan 4 minutos o sea que te vas a castigar con el tema de la sexta lo vas a ver a través de la sexta no sé que pongo tío que me lo está haciendo no sé porque es española que se yo y apuestos tío te pones ahí al al chaurrón que estará dándolo vamos a ver yo estoy aquí en la web y que han puesto una cuenta atrás la madre que los parió 3 minutos 55 para los resultados bueno entonces claro entiendo que la escrutinilla será del 100% porque estos tíos tienen de las 8 de la tarde los datos y si no es del 100% será del 95 o del 90 es decir está prácticamente vamos a saber todo de golpe lo vamos a saber todo de golpe bueno al menos nos ha hecho perder aquí 3 horas de tiempo que hubiéramos ido lo han hecho para jodernos esto no es por Italia lo han hecho para jodernos los directos en Twitch y en Youtube y ya está ¿desde qué hora llevaste en directo? las 8 y media 8 y media me he puesto y tal viendo un poco lo que pasa es que bueno he hablado primero con Rubén luego con el tío Blanco Hetero ahora contigo y tal y me han ido pidiendo cada vez más gente ya chicos lo siento porque ya no se puede hablar con más porque ya vamos a tener los resultados y yo cuando los vamos a comentar los vamos a comentar de hecho si te esperas si te esperas lo vemos lo vemos en directo yo lo que si quieres te puedo poner algo que a ti te va a gustar mucho porque en fin es un tema un tema que igual te cae una lagrimita y todo y aquí pongo música a ver ¿qué te parece? ¿qué cual? ¿y pulseras de Begoña? que sí sí lo he visto lo he visto es lamentable que no no te lo terminas de creer te lo cuentan y dicen no es posible son capaces de esto y de muchísimo más vamos sí sí ¿qué ha visto cuando Magdalena Álvarez condenada le empezaron a vacinar? son el polla el pollaforismo es muy poderoso en el PSOE lo de la expresión va con la polla afuera se inventó para Pedro Sánchez es decir se hizo se acuñó solo para él es una cosa acojonante y acuérdate cuando el PSOE estaba el PP estaba acosado por casos de corrupción como escondían mira lo que le hicieron por ejemplo a Rita Barberá que la abandonaron miserablemente que la pobre mujer se murió en un hotel aquí en Madrid a solas después de haber bebido y haber tomado unas pastillas pobrecita tío no es acojonante la diferencia de cómo tratan los de un partido y los de otro pero bueno su público lo quiere o sea que no conoces esta canción Jano ese toro ya nació para ser mental no lo dejan pero ¿de quién es esa canción? del Fari del Fari es que yo soy más joven que tú Villanueva pero hombre esto es como Mozart tío no hay que ser ni joven ni viejo vaya torito hay torito guapo tiene tú no has venido a los toros pero es que los toros son un rollo Garín sí que vino Garín vino un día y le gustó mucho de hecho en otoño va a volver a venir pero Garín voy a traerme con su hijo hay otra feria en otoño claro sí bueno en julio también hay corridas pero no vienen las figuras bueno tú es que de todas maneras a ver el tema de los toros te pierde sí es lo que me gusta y al final en el mes de mayo mayo junio y luego la feria de otoño esta es cuando es en octubre por ahí sí todo es más corta todo en tu vida gira en torno a los toros sí o no sí a mí me encantaría me encantaría poder ser millonario y sería fotógrafo taurino fotógrafo taurino sí bueno podrías hacerte ganadero o algo así ya puestos a ser millonario no me gusta ir a verlas y tal pero yo no yo soy un urbanita miserable villanueva cada uno tiene que saber cuáles son sus limitaciones no te gustaría ser un ganadero tener allí montacaballo tal no sé qué conociéndolos no tío ojalá pero no yo soy un urbanita bueno 23 horas 23 horas ya tienen que estar los de la sexta ferreras conectando ya está tienes allá ferreras está allá así te la ha puesto en la mesa está puesto así la mesa a ver que vamos a ver vamos a ver que nos cuentan en unos instantes joder macha estos tíos en unos instantes siguen aquí pero se ha filtrado en twitter en twitter se ha filtrado en twitter que se ha filtrado yo creo que no no sé en estercolero esto solo vale para estas cosas que estercolero que no que no que no se ha filtrado nada bueno se han filtrado unas cosas que me ha contado Sergio que acojonantes para echarse a temblar de un tipo que se ha se ha meneado la sardina con una foto de Yolanda Díaz no te digo más así está el patio sí sí no he visto la foto pero me la ha contado Sergio bueno vamos a ver aquí es nada 11 de la noche 11 de la noche a las 10 en Canarias y seguimos sin saber cómo ha salido esto vale seguimos con el titular del PP Canarias las europeas con dos puntos y en el caso de la web de los resultados provisionales tampoco tenemos nada pues me parece muy bien diputados a elegir PSOE tal esto al final lo actualizarán de golpe y nos va un pucherazo dice aquí uno no sé hijo espera al menos que den los datos en Google lo ponen si había un pucherazo a ver Google Google a mí las teorías del pucherazo me encantan porque solo hay pucherazo es muy complicado pero que solo dicen pucherazo cuando nos sale lo que nos mola vale si en las elecciones en Google ponen sin contabilizar las encuestas exclusivamente además a nivel europeo nada más vamos a ver hay que estar atento al país dice aquí uno ante la duda pucherazo no hombre no ante la duda pucherazo es una acusación muy seria la más grave que puedes hacer en una democracia que alguien ha adulterado las elecciones vamos a ver bueno la PSOE eso su historia sabe si pero una cosa es adulterarse las elecciones internas que ahí debe de ser fácil y otra cosa son las elecciones en toda España eso ya es una cosa diferente bueno otro tema taurino que seguramente porque claro tú veo que el tema musical taurino no te lo trabajas mucho a menos pasodoble sí pero estas cosas que me ponen el fari coño el fari es un gran pasodoble tío este no te suena tampoco a ver seguro que no la conoces mira tú que ya los tenemos madre mía que hostias ha metido la PP vale el PP madre mía 22 el PSOE 20 y Vox 6 chaval bueno bueno 22 26 mañana hay ahí ah pues me llega el 10% el PP a ver porcentajes porque los los escaños no nos dicen nada 34 el PP 30 el PSOE vale 9 con 62 Vox vale 5% repúblicas ahí hay sumar no lo sé vamos a ver buenos escúchalo de albise 3 los mismos que sumar los mismos que sumar tócate los huevos podemos 2 podemos 2 Irene Montella mira los cabrones sí que lo han sacado que parecía que le iban a perder Junts a la 1 sí que lo han sacado al final este es el PN1 y Zeus 1 también sí 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 muy bien muy bien pues vaya para para bueno sumar 4.65 34 bueno un poco por encima de lo que estaba dando el sondeo a pie de urna vale vale bien no nada 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 estos resultados no puedes plantear nada ha perdido 2 puntos el PSOE nada más con lo que está cayendo no no el PSOE el 30 no ha bajado no ha bajado el 30% si tuvieses 26 28 bueno quítame la música esa tío que mareo si es una canción taurina coño por eso te la he puesto eso no me gusta no es una canción taurina eso lo dices tú y no es una canción taurina ese toro enamorado de la luna coño pero si pierde uno en relación bueno claro es verdad que las europeas de hace 5 años pero pierde uno si si bueno si hay más escaños hay 7 escaños más que reparte España eran 54 en 2019 eran 61 es decir que todos de hecho lo de Podemos que pierde 4 y Junts que pierde 2 en fin es que pierden teniendo en cuenta el PSOE pierde 1 repartiéndose más escaños ha perdido 2,6 puntos porcentuales cuando te cambian el número de escaños tienes que ir al porcentaje ha perdido 2 puntos y medio que me parece muy poco que me parece muy poco para todo lo que está cayendo que si Coldo que si Begoñoldo que si el Amnistioldo en fin que es demasiado no sé es que el PP por lo que tengo aquí es que no llegaría 6 millones de votos es el 34 que no está mal que ojo que si con estos datos 34 más el a ver esto no se debe extrapolar pero yo creo que les daría mayoría absoluta podría a Vox el PP en unas generales estamos hablando de un 45% casi tenlo en cuenta de si por eso tenlo en cuenta con las generales Podemos se va afuera este aglutinaría el voto mucho más sumale sumale se acabó la fiesta de Alvise que no creo que vaya a las generales que es un 5% que no es que lo de Alvise se ha ido a las generales se ha ido a un 5% que puta locura casi supera sumar si 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 estaban dándole un 3,9 ya me parecía mucho que locura al final el CIS salvo por lo del PP-PSOE que ahí se ha colado claro es que se pone este nombre el que se ha puesto al revés casi 800.000 votos coño casi los mismos que sumar 808.000 sumar 4,65 muy poquito sí básicamente lo mismo bueno pero este resultado del PSOE es cojonudo te lo planteo como mira estos son ya marginales podemos y sumar o sea que van a hacer ustedes esto era plebiscitario votarme a mí o a la extrema derecha y eso va para él o la turbo o la turbo ultraderecha en fin pues nada tío y te los sumas a él y el tío ya tiene vamos ganaría directamente las elecciones o sea que tú crees que hay ultraderecha ¿tú no crees que hay? pues yo yo conozco uno que pero se ve que el personal que sí el personal sí que cree que hay ultraderecha tú verás tú verás macho pero mira yo te diría que esto la ultraderecha está en la judicatura la ultraderecha está en la policía la ultraderecha está en el ejército la ultraderecha está en las empresas propietarias de los medios de comunicación y está en los platos de televisión escucha está en los platos de televisión tío también en el también en el de Big One tú verás también tío madre mía la ultraderecha esto ha sido un fracaso porque joder joder macho que le saques al PSOE dos escaños casi eso bueno el fracaso no a mí más que el fracaso bueno el PP a ver vamos a ponerlo ha ganado 14 puntos con respecto a sus últimas elecciones europeas vale 14 puntos más no está mal del 20 al 34 vale pero lo que me sorprende es el PSOE que con lo que está cayendo aquí yo señalaría a la izquierda española es decir a ese votante de sumar de verdad prefieres a Pedro Sánchez con todo lo que tiene encima que a los candidatos de sumar esa es la cuestión no tanto la derecha bueno pues ha hecho lo que tenía que hacer uno ha sacado el 34 y el otro el 10 vale bien ya ojo no hay más gente de derechas en todo el país pero bueno sí sumaríamos los de lo del se acabó la fiesta pero luego la izquierda que si es que todo se ha corrido para que Sánchez se mantenga es que ha perdido el caray bueno Ciudadanos ha desaparecido también y que entiendo yo que esos votos se han ido a esos diputados los 8 diputados se los ha comido el PP pero vamos Ciudadanos tenía 11 puntos 12 puntos sí también se los ha llevado esencialmente lo que ha hecho el PP en estas elecciones es comerse comerse a Ciudadanos y quedarse con algo pero no sé de dónde ha venido de Vox no obviamente porque Vox ha ganado 3 puntos y medio pero bueno en fin ¿qué le vamos a hacer? bueno Harry Stoffeles mañana tienes programa especial en Big One sobre esto ¿a que sí? bueno especial tampoco programa normal programa normal ¿no? no te viva yo vivir las europeas muy a fondo tío tú que eres un europeísta con buen seguido yo sí a mí el concepto europeo sí que me gusta la Unión Europea y su funcionamiento pero Europa sí claro bueno pues mañana puedes hacer un especial ¿quién va a estar mañana? porque yo mañana no voy mañana no tuviese el miércoles con Manu y con la calle sí y mañana está Lupe sí ¿quién más está? ¿Luca? ¿Luca Constantini? ¿Luca Constantini? muy bien magnífico analista sí y Hermene y Hermene pues mañana tenéis una tertuliaza en en Big One vamos yo que vosotros no me la perdería bueno tío que yo voy a terminar también aquí porque es que a lo tonto llevo en directo pues la tira de horas macho menos mal que me habéis hecho a la espera más joder dos horas cuarenta minutos casi en fin bueno Janistófeles nos vemos el dimecres ¿vale? el miércoles te veo eso venga cuídate un abrazo a todos chao vale y habéis tenido a Jano ¿qué más creéis? habéis tenido al tío Blanc habéis tenido a Janistófeles habéis tenido a Rubén bueno ¿qué os parece? ha recibido un emoticono del tren del hype de nivel 1 ¿y esto qué es? ¿y esto qué es? venga voy a compartir no sé qué exactamente a ver muestro otro apoyo en el chat ahí venga zácatá vale chú 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 he puesto he dado algo Muton Mash pone ahí no sé solo ha faltado Fabián lo puse bueno voy a daros aplausos voy a daros aplausos porque habéis estado aquí apoyando pero claro estaban conversaciones y no podía pasar en ese momento podía pasar un aplauso entonces vamos a dar aquí esto va para todos los que os habéis suscrito Jano ha perrugado sí Jano ha perrugado pero bien perrugado Jano se ha hecho el gran perrugamiento a ver acá está que les pune abrazo yo me retiro que tengo que levantar al sol mañana a las 5 muy bien muy bien Mónica tú retírate ya que es un poco tarde solo a las 11 de la noche yo también me voy a ir ahora en breve vamos a echar un vistazo final porque entre otras cosas a ver que nos lleva la prensa a ver ya tenemos aquí datos a ver si han hecho algo 4 puntos de ventaja bueno como decía aquel podría haber sido peor aquí tenemos el aquí tenemos el mapa el mapita bueno pues quitando Cataluña donde hagan al PSOE en Barcelona y Tarragona ha ganado también en Navarra ha ganado en Álava y ha ganado en Vizcaya en Ipuzco ha ganado ahora repúblicas porque ha estado a Bildu obviamente y en Lérida y Gerona ha ganado Junts ah no y las Canarias en las dos provincias canarias ha ganado el PSOE en el resto ha ganado el PP ha sido el partido más votado según puedo ver aquí está escrutado al 99,7% es decir está totalmente escrutado esto de que nos digan el resultado de golpe a las 11 de la noche a ver tiene su cosa buena y es que de golpe ya lo tienes todo pero tiene su cosa mala también y es que nos quita esa emoción de ir contando venga sube baja a ver sube recordad las últimas que hice directo también en aquellas catalanas o las del año pasado cuando estábamos haciendo el recuento de las generales en fin quita emoción efectivamente pere quita emoción participación al 49,2% según estoy viendo aquí sí la participación a ver vamos a mirar la participación la participación de las elecciones en 2019 fue del 60 vale pero las de 2014 que son las que nos interesan fue del 43 así que ha subido algo algo de movilización ha habido lo que yo no sé si esa movilización ha sido de la izquierda o de la derecha tendría que estudiármela un poquitín más a fondo pero bueno vamos a ver bueno ¿qué hora es? las 23 horas 13 minutos de la noche no sé a qué hora me he puesto pero rondaban las 8 y media así que vamos a ir terminando porque es que yo queridos me tengo que hacer una contracrónica para mañana mirad a qué horas empiezo y tengo que estudiarme bien estos datos me los tengo que empollar bien por provincias y darle una darle una pensada que menos claro voy a hacer el tengo que hacer el programa en fin que ha sido 2 horas 41 de directo directo a la tope sí sí para que luego os quejéis ya sabéis que cuando yo puedo me gusta mucho estar en directo con vosotros bueno cuidaros mucho un aplauso final vamos a ver cuál os pongo un aplauso final tenía por aquí este que me gustaba tanto ese es el del estadio el otro aplauso el de la filarmónica ese no sé dónde lo he dejado tengo que organizar nuestras a ver aplauso ese es el del estadio este no este este un aplauso a todos los que habéis estado ahí un aplauso cuidaros mucho queridos y ya sabéis no olvidéis no olvidéis no olvidéis a ver no olvidéis leer este libro que está aquí a mi derecha a mi derecha vale mi derecha vuestra izquierda contra la revolución francesa cuidaros mucho ya terminamos en fin tengo que ponerme a grabar a ver si mañana bueno mañana no mañana voy a estar molido pero a lo largo de esta semana igual da la cosa para algún directito más sobre qué va a tener como es lógico tema electoral de fondo los que comprasteis la revolución francesa en preventa que sepáis que este martes tenemos el tenemos el el directo este privado esta lección magistral es a las 6 de la tarde no olvidéis la editorial os mandará el enlace para que podáis entrar va a ser a través de youtube pero en una ceremonia privada para los que entraron en el entraron aquí en la preventa ya sabéis entre principios de abril y finales de mayo los que nos disteis ese ese beso en los labios porque gracias a eso pudimos tirar la segunda de edición pidió bastante amazon pues nada nos queríamos dar este premio gracias a todos